Juego en línea. Puedo usar las habilidades definitivas infinitamente. 326, 350. Zorro novelas ligeras. 326. Timbre. Bienvenido al destino. A la mañana siguiente, Chugai se conectó. Timbre. Felicitaciones, has obtenido la habilidad definitiva. Ilusión Fient. Ilusión Fient. Una habilidad de un límite de ultimate skills. Tiene la capacidad de confundir al oponente y hacer que las unidades se maten entre sí. Efecto. Elige dos unidades y haz que pierdan la cabeza y se maten entre sí durante 10 segundos. Sin tiempo de espera. Esta habilidad, Chugai murmuró para sí mismo. Fue bastante poderoso. Sin embargo, no fue poderoso en las peleas grupales. Incluso si pudiera liberarlo infinitamente, sólo podría controlar de 10 a 20 personas, ¿verdad? Había demasiados para controlar y las dos personas que estaban controladas al principio dejarían de pelear. Si pudiera encontrarse con dos jefes, sería genial dejar que estos dos jefes pelearan entre sí. Sin embargo, no demostró que ignorara el grado y el nivel. Para las personas de alto nivel, el efecto era imposible de controlar o el tiempo de control era inferior a 10 segundos. Chugai lo miró. El período de invencibilidad de Aben Alliance terminará mañana. La dinastía Fen Lin pasaría la etapa de invencibilidad al mismo tiempo que la Alianza Celestial. Esto se debió a que ambos eran gremios que se crearon al mismo tiempo. Ahora que el líder del gremio de la dinastía Fen Lin había cambiado al hermano de Fen Lin, Fen Yun, ¿quién sabía qué métodos especiales tenía esta persona bajo la manga? Sin embargo, era poco probable que la dinastía Fen Lin luchara sola contra la Alianza Celestial. Incluso si no pelearan, Chugai lo haría. Vamos a cultivar monstruos. Chugai regresó a Aben Alliance y echó un vistazo a las misiones del gremio de nivel 5. Misión de Rango SSS. Sitio Histórico de Sellado de Demonios. Hay un lugar llamado Sitio Histórico de Sellado de Demonios en el continente. Se rumorea que una gran cantidad de demonios y diablos están sellados en el Sitio Histórico de Sellado de Demonios. Recientemente, el Sitio Histórico de Sellado de Demonios se ha aflojado. Los demonios del interior pueden atravesar el Sitio Histórico de Sellado de Demonios y poner en peligro el continente. Dirígete al Sitio Histórico de Sellado de Demonios para eliminar a los demonios y demonios. Recompensa de la misión. Puntos de honor del gremio más 100, 000, nivel de gremio más 1, avance de clase adicional, monedas de oro más 1000. Nota. Una vez aceptada esta misión, se convertirá en una misión nacional. Todos pueden ir y completar la misión. Se considerará que la persona que derrote al jefe ha completado la misión. Una vez que alguien más se lleve al jefe, se considerará que la misión ha fracasado. Esta misión y las misiones de rango SSS fueron muy difíciles. Especialmente las misiones de rango SSS aceptadas por los gremios de nivel 5. Una misión de rango SSS de un gremio de nivel 5 solía ser muy difícil en las últimas etapas del juego. Sin embargo, Chubai no dudó. Si fuera sólo él o él quien trajera a 11 personas para completarlo, Chubai realmente no se atrevería a aceptarlo. Era una misión difícil en las etapas media y final, por lo que no tenía confianza. La habilidad máxima que obtuvo definitivamente no era adecuada para ser utilizada en tal misión. Sin embargo, esto se convertiría en una misión nacional. Una misión nacional significaba que los demás que vinieran a hacer misiones equivaldrían a convertirse en hombres contratados por Chubai. Chubai estaba feliz de hacerlo. Esta misión tuvo una recompensa que sorprendió y emocionó a Chubai. Un cambio de clase adicional. Ahora era un espadachín. Si pudiera completar esta misión, recibiría una clase adicional. Podría elegir ser arquero, mago, sacerdote, etc. Esta fue una mejora inimaginable. Tenía habilidades definitivas y limitadas. Aunque podría liberar habilidades de todas las clases y si pudiera conseguir otra clase, sería invencible. Así, Chubai aceptó la misión. Timbre. Has aceptado la misión de rango SSS. Ruinas antiguas escaladoras de demonios. Cuando Chubai aceptó la misión, una notificación del sistema sonó en la mente de los jugadores. Timbre. Tenga en cuenta que el sitio histórico de sellado de demonios está a punto de ser destruido. Dirígete al sitio histórico de sellado de demonios y mata una gran cantidad de monstruos. El jugador que mate con éxito al jefe será recompensado con monedas de oro, XP y puntos de atributo. El jugador que mate la mayor cantidad de monstruos será recompensado con una clase adicional. Timbre y la notificación del sistema provocó que una gran cantidad de jugadores se emocionaran. Especialmente esos gremios. Algunos gremios querían derrotar a Aben Alliance y convertirse en un gremio de nivel 5. Sin embargo y después de todo, era incierto. Si pudieran completar esta misión, al menos podrían confirmar que su nivel de gremio aumentaría en 1. Esto estaba estable. Mierda. ¿Agregar una clase extra? Todos quedaron atónitos cuando vieron esta recompensa. Joder, joder. En otras palabras, ahora soy un espadachín. Si puedo tener otra clase, puedo elegir un asesino. Puedo sostener una espada en una mano y una daga en la otra. Un espadachín como yo podría tener la aterradora agilidad y el alto daño de un asesino. Al mismo tiempo, como asesino, también puedo tener el daño de área de efecto y la defensa de un espadachín. Mierda. También soy espadachín. Si tan solo pudiera tener una clase de arquero. Cuando comience la pelea, usaré ataques a distancia primero. Cuando se acerquen a mí, volveré al combate cuerpo a cuerpo. Guau. Qué feroz. Pero ¿y tendremos una oportunidad? Lógicamente hablando, definitivamente no podremos matar la mayor cantidad de monstruos, pero quien mate al jefe obtendrá una clase extra. Así es, derrotar al jefe se trata del último golpe. Incluso si el jefe tiene 10 millones de HP y una sola persona causa 9.999.999 de daño, si soy yo quien da el último golpe, entonces soy yo quien mató al jefe. Entonces, habrá muchos jugadores increíbles, pero irrealmente depende de la suerte. Nuestro daño puede no ser alto, pero si tenemos suerte, podemos matar al jefe. Espera un minuto, ya he pensado en una posibilidad. Cuando llegue el momento, habrá decenas de miles de personas atacando al jefe al mismo tiempo. Cuando el jefe tiene pocos HP, todos le causarán daño. Sin embargo, no importa cuán alto sea el daño, podría ser sólo un poco de daño el último golpe. Aunque las posibilidades son pequeñas, todos tienen la posibilidad de matar al jefe y obtener una clase adicional. De todos modos, no importa lo que obtenga, al menos puedo obtener experiencia, monedas de oro y puntos de atributos adicionales como recompensa. Fenlin y los otros expertos también estaban extremadamente emocionados. Esta misión fue la misión más ridícula de Fate hasta ahora. El nivel del gremio aumentará en un nivel y hay una recompensa de clase adicional, Fenlin apretó los puños. Cualquiera de las recompensas fue irresistible. Para un individuo, recibiría una clase adicional, lo cual era una recompensa extremadamente exagerada. Para un gremio, era imposible rechazar un aumento de nivel. Debo conseguir una clase extra. Fenlin apretó los puños. Líder del gremio, me temo que será un poco difícil. El enloquecimiento de Baiye está un poco alto. Fenlin dijo. Todos tienen una oportunidad. Baiye podría tener más posibilidades, pero eso no significa que yo no tenga posibilidades. Además, tengo una carta de triunfo en la mano. Tengo miedo de que otras personas también lo tengan. Entonces veamos quién puede contener la respiración y qué carta de triunfo es más fuerte. Dugu Enjian miró esta misión con entusiasmo. Una clase adicional. Debo conseguirlo. Todos explotaron de emoción. Esos expertos estaban aún más emocionados. Los jugadores normales probarían suerte. Para los expertos, la suerte también era un aspecto, pero también dependía de la fuerza. Hablando de eso, siento que esta misión puede sacar a reducir esos peces gordos ocultos. Sí. Seguramente Sombra y Emperador vendrían a realizar esta misión. No sólo ellos, sino que también hay algunas antiguas familias ocultas, etc. Todos esos grandes genios han entrado en el destino. Puede que no estén en la clasificación de nivel, pero definitivamente no son más débiles que los jugadores en la clasificación de nivel. Muy emocionado. Joder. Estoy muy emocionado. Ve. 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 Ve y completa la misión. Dios Bahía, ¿no es esta la misión de nuestro gremio? ¿Cómo llegó a convertirse en una misión nacional? Así es. Esto es muy incómodo. Es lo mismo que la misión sea nuestra, pero todos tienen la posibilidad de completar la misión. Si alguien más lo completa, la recompensa pasará a ser de otra persona. Chubai dijo. Está bien. Sin su ayuda, me temo que no podremos completar esta misión. Nuestra Alianza Celestial tiene tantos miembros. Nosotros también podemos hacerlo. Playboy se acercó y dijo. Eso es razonable. Sin embargo, incluso si enviamos cientos de miles de personas para realizar esta misión, me temo que cientos de miles de personas morirán. La pérdida es demasiado grande. Esta es una misión de rango SSS para un gremio de nivel 5. Es muy difícil incluso en las etapas media y final del juego. En efecto. Je, jefe, ya voy. Playboy dijo con una sonrisa. MMM, me voy a preparar para la misión, dijo Chubai. Está bien. Chubai luego le dijo a Aben Allianze. La dificultad de esta misión será muy alta. El nivel, grado y cantidad de monstruos definitivamente serán los más difíciles que hayamos encontrado hasta ahora. Además, esta misión no es como la mazmorra anterior. Si mueres, realmente morirás o perderás el recuento de resurrección. Comprendido. El punto de la misión estaba en el sitio histórico Demon Scaling. Sin embargo, una vez que se activó esta misión, los jugadores podrían dirigirse directamente a las cercanías de las ruinas antiguas selladoras de demonios a través del sistema. Además, esta era una misión de One Nation, y sólo los jugadores de One Nation podían realizarla. Esta misión definitivamente atraería a una gran cantidad de jugadores. Los que no vinieron o no estaban conectados o no se atrevieron a venir. Sólo había dos posibilidades. Era imposible que no estuvieran interesados. Alianza by Fen, reuniós. Fen Lin inmediatamente hizo un anuncio del gremio. Ya fuera matar al jefe o matar la mayor cantidad de monstruos, podía confiar sólo en la fuerza de una persona. Tenía que confiar en la fuerza de un gremio o de un equipo. La razón era sencilla. Convocó a la alianza by Fen para completar la misión juntos. Lucharían en equipo y dejarían que los otros miembros mataran a los monstruos hasta que tuvieran poco HP. Fen Lin luego cosecharía el HP restante. De esta manera, podría dedicar el menor esfuerzo a matar la mayor cantidad de monstruos. Esta misión no dependía de la fuerza bruta sino del cerebro. En cualquier caso, quien mate a la mayor cantidad de monstruos al final podrá subir de nivel su gremio en un nivel. By Ie, incluso si eres muy poderoso, a menos que uses el mismo método que yo, definitivamente no serás la persona que mate más monstruos. Los ojos de Fen Lin se entrecerraron. Creía que By Ie no necesariamente usaría ese método. Aunque mucha gente podría pensar en ello, según la comprensión que Fen Lin tenía de By Ie, probablemente tenía mucha confianza en sí mismo. Era demasiado vago para usar ese método. Sentiría que era innecesario porque su daño ya era muy alto. No había necesidad de esto. Si usara ese método, básicamente sería el que mataría a la mayor cantidad de monstruos. Sin embargo, eso no era seguro. En ese momento, en realidad dependía más de la cohesión de los miembros del gremio. Por ejemplo, si un gremio tuviera 10.000 jugadores, podrían garantizar que podrían paralizar a los monstruos y esperar a que el líder del gremio los cosechara. Por otro lado, sería diferente para un gremio con sólo 5.000 jugadores. Incluso si los atributos del líder del gremio fueran mayores, la cohesión de los miembros del equipo era un factor diferente. Todos los miembros de la alianza By Fen, soy Fen Lin. Para que la alianza By Fen suba de nivel rápidamente, necesito que todos cooperen conmigo en la batalla. Necesito matar tantos monstruos como sea posible. Luchemos por el bien del gremio. Paraliza a los monstruos y déjame cosecharlos. Sin embargo, Fen Lin olvidó una cosa, y esa fue, sólo pudo convencer a un pequeño número de miembros. Era imposible convencer a todos. Fue muy sencillo. También necesitaban matar monstruos. También necesitaban obtener recompensas, puntos de atributos, monedas de oro y experiencia. Además, matar monstruos también les dio experiencia. Realmente iban a trabajar gratis. El anuncio de Fen Lin no recibió mucha respuesta. En cambio, atrajo el descontento de una gran cantidad de jugadores. Fen Lin se dio cuenta de esto. ¡Maldita sea! No. Sin embargo y como él no pudo hacerlo, nadie podría. Ningún gremio podría hacerlo. Tuvieron que organizar un equipo de miembros en un período de tiempo muy corto. Podrían ser cien o mil personas. Mientras más, mejor. Los miembros tenían que estar dispuestos a paralizar a los monstruos y dejar que el líder del gremio los cosechara. Este es Fen Lin. Mi decisión de ahora fue un poco equivocada. Estoy formando un equipo ahora. Aquellos que estén dispuestos a paralizar monstruos para que yo los coseche, por favor vengan a la base de la alianza ByFen y reúnanse. Todos recibirán 10.000 yuanes en recompensas. Además, compartiré el equipo entregado contigo. Este anuncio contó con la aprobación de un gran número de jugadores. Los otros gremios como World of Sword también adoptaron este método. Esta era la única manera. Zaofen estaba muy emocionado. Debo convertirme en la persona que mata más monstruos. En este caso, mi pabellón B.C. será promovido directamente a un gremio de nivel 4. Estaba extremadamente emocionado. Si su gremio se convirtiera en un gremio de nivel 4, solo sería inferior a la alianza celestial. En cuanto a la alianza celestial, quizás no pueda existir por mucho tiempo. Mientras su pabellón B.C. subiera un nivel, definitivamente podría dominar todo el destino, y nadie podría detenerlo. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio para que esto sucediera. Este es Zaofen. Formaré un equipo para ayudarme a paralizar a los monstruos y dejarme cosecharlos. Todos los miembros que estén dispuestos, reúnanse en la base de Breze Pavilion. Todos recibirán una recompensa de 10.000 yuanes. Al mismo tiempo, te garantizo que todo el equipo te será distribuido. Mi Breze Pavilion debe convertirse en un gremio de nivel 4. Había invertido mucho. Si vinieran 10.000 personas, tendría que pagar 100 millones. Además, tuvo que desembolsar 10.000 piezas de equipo de calidad dorada. Esto podría retrasarse y entregárselo más tarde. Ahora, lo más importante era hacer de Breze Pavilion un gremio de nivel 4. Los diversos gremios grandes reunieron a sus miembros. Usaron todos sus métodos. No solo tenían que matar a la mayor cantidad de monstruos, sino que también tenían que matar al jefe final. Todos estaban hirviendo de emoción. Tenían que ser inescrupulosos. Los diversos gremios grandes también habían reunido a sus miembros principales para participar en el evento. Incluso si estos miembros no quisieran, no tenían otra opción. Chubai no hizo eso. Solo les dijo a sus miembros que actuaran en unidades del gremio. A través del sistema, todos corrieron al lugar de la misión, el sitio histórico desellado de demonios. Básicamente, todos esperaban poder formar equipo con otros. De esta manera, sería más seguro y podrían cuidarse unos a otros. Alianza Baifen. Casi 10.000 personas se habían reunido en la entrada de la base del gremio. Fen Lin miró a estas personas. Gracias por venir a ayudar a Fen Lin y al desarrollo de la alianza Baifen. Fen Lin les hizo una reverencia. Esta vez tenemos algunos oponentes. Son los gremios con los que todo el mundo está familiarizado. Los líderes de su gremio harán todo lo posible para que sus gremios suban de nivel o para el jefe final. Deben estar reuniéndose ahora. La competencia es muy intensa. Presidente, no se preocupe. Esto es lo que deberíamos hacer. Así es. Ya que estamos aquí, definitivamente estamos haciendo esto por el bien de la alianza Baifen. Definitivamente haremos nuestro mejor esfuerzo. Así es. Definitivamente haremos de la alianza Baifen el gremio más fuerte. Fen Lin asintió. Bien. Supongo que todos harán algo pronto. Todos, vengan a buscarme el dinero primero. No es mucho dinero, 10.000 yuanes por persona. Habrá beneficios para todos más adelante. Dijo Fen Lin. Solo dándoles dinero podrían hacer las cosas mejor. Después de recibir el dinero, Fen Lin dijo. Muy bien. Es más seguro para los miembros de la alianza Baifen luchar juntos. Si estás conmigo, debemos matar la mayor cantidad de monstruos. Sí, señor. Los gremios básicamente terminaron de reunir gente. Todos se dirigieron al sitio histórico desellado de demonios. Chubai también llevó a los miembros de la alianza celestial al sitio histórico desellado de demonios. Con un destello de luz, innumerables personas aparecieron en un espacio enorme. Timbre. Has llegado al sitio histórico del sellado de demonios. 1. Cuando sonó la notificación del sistema, Chubai abrió los ojos. Innumerables jugadores entraron en su vista. Era tan denso que no se podía ver nada a primera vista y el número de personas seguía aumentando. Esta fue una misión para toda la nación. Había cientos de millones de jugadores en todo el país. Excluyendo a los que estaban desconectados y a los que no se atrevieron a venir, debe haber millones de jugadores aquí, ¿verdad? De hecho, hubo bastantes jugadores que no se atrevieron a venir. Esta misión fue emitida por E.A. Ben Ariance, por lo que fue fácil para todos conocerla. Las misiones de rango SSS de gremios de nivel 5 eran muy difíciles de completar incluso en las etapas media y final del juego. La tasa de mortalidad era extremadamente alta. ¿Qué más ahora? Incluso si muchas personas se unieran, ¿pero y qué tuvo que ver con ellos? ¿A quién le importaría si murieran? Todavía había mucha gente racional. Tanta gente. Todos miraron la vista y suspiraron. Sí, debe haber unos cuantos millones de personas aquí, ¿verdad? Este lugar está tan densamente poblado. La escala de esta misión es muy exagerada. ¿Tendremos la oportunidad de acercarnos a los monstruos? ¡Mierda! Es posible que no lo hagamos. Hay mucha gente. ¿Cuánto tiempo llevará salir de la multitud? No importa cuántos monstruos haya en este sitio histórico desellado de demonios, si decenas de miles de ellos aparecen juntos, ¿no serían ahogados instantáneamente por nuestros millones de tropas? ¡Mierda! Esto va a ser difícil. Fenlin y los otros líderes del gremio fruncieron el ceño cuando vieron esta escena. Presidente, hay demasiada gente. ¿Deberíamos apartarlos a un lado? Alguien preguntó. Ahora estaban rodeados por un ejército de un millón de personas. Fenlin negó con la cabeza. Por otro lado y... ¡Mierda! Hay tanta gente. Gran hermano, ¿por qué no vamos al área exterior? Me temo que ni siquiera encontraremos a los monstruos aquí antes de que los demás los maten. No te preocupes, no es tan simple como crees, dijo Chubay. Dado que esta misión era una misión nacional, era imposible que los millones de jugadores ahogaran a los monstruos. Parecía que había mucha gente, pero la misión en sí definitivamente no era tan simple. Timbre. Todos, tengan en cuenta que el sitio histórico de sellado de demonios se cerrará en 20 minutos. Todos los jugadores que deseen ingresar al sitio histórico de sellado de demonios deben ingresar lo antes posible. Después de 20 minutos, el sitio histórico de sellado de demonios se cerrará y ya no podrás ingresar. Esta notificación del sistema atrajo la curiosidad de algunos jugadores y decidieron ingresar al sitio histórico de sellado de demonios. Durante un tiempo, más jugadores ingresaron al sitio histórico de sellado de demonios. Godkiller caminó entre la multitud. Definitivamente mataré a este jefe. Apretó los puños. No tenía gremio. No le importaba cuántos monstruos matara. Solo le importaba matar al jefe final. Con una clase adicional, la mejora fue incomparablemente enorme. Con esta clase adicional, era muy probable que pudiera convertirse directamente en el más fuerte. Buscó algunos jugadores especiales entre la multitud. Por ejemplo, el muy poderoso emperador y sombra. Sin embargo y había demasiada gente y no pudo encontrarla en absoluto. Sin embargo, sintió que deberían estar aquí y solo estaban ocultando sus identificaciones. Sin embargo, algunas personas no eran tan simples a primera vista. Allí estaba una mujer con una figura extremadamente explosiva, su cuerpo envuelto en un traje negro. Llevaba velo, pero como su figura era demasiado buena, atrajo la atención de mucha gente. Oye, ¿podría ser sombra? Algunas personas estaban susurrando entre sí. No lo sé, pero creo que es posible. Su identificación está oculta, pero y a juzgar por su atuendo, debería ser una asesina. Su figura es tan buena que de hecho se parece a Shadow, quien también es alta y usa un velo. Parece encajar con Shadow en muchos aspectos. Y Shadow debería venir. Después de todo, podemos tener otra clase. Nadie puede resistir tal tentación. Una mujer se armó de valor y se acercó. Hola, la mujer se volvió para mirarla. Sus ojos eran fríos y sin emociones. La mujer se sorprendió al ver la mirada en sus ojos. Después de reunir coraje, preguntó en voz baja. Disculpe, ¿eres sombra? La mujer no dijo nada. Ella lanzó directamente una habilidad similar a la teletransportación y desapareció del lugar. ¡Mierda! ¿Es realmente sombra? Su personalidad es similar. No se molestó en decir nada más y simplemente se fue. Creo que tiene miedo de tener problemas. Dado que Shadow está aquí, entonces el emperador también debe estar aquí. La noticia se difundió cada vez más rápido. Dios mío, parece que un jugador ha visto a Shadow. Dijo Playboy emocionado. Ella también está aquí. Chuba y murmuró para sí mismo. Creo que sí. Además, creo que el emperador y esos peces gordos de primer nivel están todos aquí. Lon Mengui y parpadeó con sus grandes ojos. Quiero verlos, quiero verlos. Lu Yu Fan dijo. Es mejor no ir. No sabemos dónde están. Hay mucha gente aquí. Si nos separamos, es posible que no podamos encontrarnos. Chuba y asintió. Todos los miembros de la alianza Baifen, reúnanse aquí. Gritó Fen Lin. Miembros de World of Sword, reuníos aquí. Maten a los miembros de la dinastía, reúnanse aquí. Miembros de Brefe Pavilion, reúnanse aquí. Los diversos gremios grandes comenzaron a reunir a sus miembros. Eran los líderes de cada gremio y cada uno tenía un grupo de personas que los ayudaban a derrotar a los monstruos. Sin embargo, todos eran jugadores viejos. Sus pensamientos eran los mismos que los de Chuba y... Dado que esta misión era una misión nacional, definitivamente no fue tan simple. Parecía que había millones de jugadores reunidos aquí, pero y puede que ni siquiera sea suficiente. Por lo tanto, por razones de seguridad, era mejor luchar con el gremio como una unidad. De esta manera, sería relativamente más seguro. Ya estaban preparados para afrontar el ataque de un monstruo muy exagerado. ¿No les dieron 20 minutos para hacer estos preparativos? Los diversos gremios grandes también reunieron a sus miembros. Aunque tenían su propio grupo de personas para matar a los monstruos, tenían que luchar con el gremio como centro. Al menos, si algo sucediera, los líderes del gremio podrían ordenar a los miembros del gremio que lucharan de una manera más práctica. Las pérdidas serían menores y la destreza en la batalla sería más fuerte. Si tuvieran que luchar sin reglas, las pérdidas serían enormes. Hermano Zanshan, te dejaré a ti los miembros de la Alianza del Cielo. Chuba y le dijo a Zanshan. Zanshan tenía fuertes habilidades de liderazgo. Líder del gremio, no te preocupes. Déjamelo a mí. Definitivamente todos estarán a salvo. Chuba y asintió. Chuba y luego le dijo a Lon Mengui y los demás. Será mejor que pelees con el gremio como centro. La situación podría ser más peligrosa de lo que crees. Está bien. En cuanto a Chuba y, naturalmente no podía darle la recompensa a nadie más. Ya fuera la mejora del nivel del gremio o una clase oculta adicional, las quería todas. 20 minutos más tarde y timbre. Atención a todos los jugadores, el sitio histórico de sellado de demonios está cerrado. Timbre. Todos los jugadores, tengan en cuenta que este mapa es un mapa cerrado. A menos que limpiez el mapa, quedarás atrapado permanentemente en el mapa y no podrás desconectarte a menos que mueras. Timbre. Todos los jugadores, tengan en cuenta que si mueren, resucitarán en el sitio histórico de sellado de demonios. Por favor, mata a todos los monstruos en el sitio histórico de sellado de demonios. Solo matando al jefe podrás limpiar la mazmorra y abandonar el sitio histórico de sellado de demonios. Cuenta atrás de la misión actual. 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Si no matan a todos los monstruos antes de que termine la cuenta regresiva, todos los jugadores en el sitio histórico de sellado de demonios morirán. Buena suerte a todos. Todos se quedaron sin palabras. Todos quedaron estupefactos cuando escucharon la notificación del sistema. Mierda. ¿Qué demonios? ¿No puedes cerrar sesión? Mierda. Mierda. Realmente no puedo desconectarme. Me dice que no puedo desconectarme en un mapa especial. ¿Qué es esto? Incluso si morimos, no resucitaremos afuera. En cambio, ¿resucitaremos en el sitio histórico de sellado de demonios? ¿Están intentando matarnos aquí? ¿Todavía hay un límite de tiempo para aclarar esto? Si no lo limpiamos en el tiempo estipulado, ¿todos morirán? ¿Por qué cojines? No puede ser tan difícil, ¿verdad? No tendremos que trabajar especialmente duro para completar la misión dentro del tiempo estipulado, ¿verdad? Me arrepiento de ello. Quiero salir. Sí, por un momento una gran cantidad de jugadores se arrepintió. No fueron solo estas pocas reglas las que les hicieron arrepentirse. Lo más importante es que estas pocas notificaciones del sistema les dieron una sensación de nerviosismo indescriptible. La atmósfera circundante cambió instantáneamente. Chuba y no esperaba que hubiera un límite de tiempo. Esto es muy incómodo. Si no hubiera límite de tiempo, todos podrían cultivar monstruos con relativa facilidad y competir para ver quién podía matar más. Sin embargo, como había un límite de tiempo y nadie sabía cuántos monstruos tenían que matar para completar la misión, tenían que tomar una decisión. ¿Deberían dejar que sus miembros paralicen a los monstruos primero o deberían simplemente hacer todo lo posible para matarlos? Obviamente, si este fuera el caso, la velocidad para matar monstruos definitivamente sería más lenta. Si fueran demasiado lentos, no podrían derrotar al jefe y completar la misión a tiempo. ¡Mierda! Fenlin maldijo. ¿Líder del gremio, cómo luchamos? Fenlin dijo. Sigue el plan original. No te preocupes, todavía no creo que millones de jugadores mueran en un día solo por un límite de tiempo. Él se arriesgaría. Además, debido a que había un límite de tiempo, definitivamente todos lucharían con todas sus fuerzas. Como resultado, la velocidad de cultivar monstruos debería ser muy rápida. Cada uno de sus gremios tenía entre 10.000 y 20.000 jugadores, por lo que no debería tener mucho impacto en la situación general. En ese momento, el suelo empezó a temblar. Ellos están aquí. Los monstruos están aquí. Todos miraron a su alrededor. Había demasiada gente y no podían ver nada con claridad. Sin embargo, dado que el suelo temblaba, debería haber muchos monstruos, ¿verdad? Chubai voló y recorrió con la mirada. Había muchos jugadores aquí. Todos estaban reunidos cerca y una gran cantidad de monstruos corrían hacia ellos desde todas direcciones. Había todo tipo de monstruos. Aparte de los que corrían por el suelo, también había un gran grupo de monstruos que estaban en el cielo. A juzgar por el número, realmente podría haber un millón. ¿Cómo se esperaba? Esta misión realmente no fue simple. No era una misión para un equipo de 12 hombres. Mierda. Hay tantos monstruos. Todos tragaron saliva. Algunas personas no podían ver con claridad en absoluto, pero ya se sorprendieron cuando vieron a los monstruos voladores volar desde todas direcciones. La cantidad de estos monstruos voladores había cubierto el cielo. ¿Tantos? Mierda. Ellos tragaron saliva. Hazte a un lado, hazte a un lado. Los jugadores en el área más exterior miraron a los monstruos y tragaron saliva. Apártese del camino. Apártese del camino. Luego corrieron hacia la multitud. Joder. Quedarse afuera sería simplemente cortejar a la muerte. Con tantos monstruos, parecía que esos monstruos ni siquiera necesitaban atacarlos. Podrían simplemente cargar contra ellos y pisotearlos hasta matarlos. Fue aterrador. Por un momento, todos se apinaron. Deja de apretar, deja de apretar. Batalla. Todos los escudos celestiales, ayúdenme a bloquear el frente. Sacerdotes, sanad los escudos celestiales. Bloquea la carga de esta ola de monstruos y podremos luchar más fácilmente. Mátalos. ¿Por qué dijeron eso? Ahora estaban rodeados de monstruos de todas direcciones. La primera ola de monstruos que atacó contra ellos fue muy feroz. Los jugadores de afuera sufrirían un impacto extremadamente fuerte y el 90% de los jugadores de adentro no pudieron hacer nada por un tiempo. No podían ver a los monstruos en absoluto. Fue porque estaban demasiado densamente poblados. Sin embargo, una vez que bloquearan esta ola de carga, los otros jugadores saldrían corriendo del medio y todo el campo de batalla sería más fácil de navegar. Bloquéalo. Todos todavía estaban relativamente unidos. Cuando el grupo de monstruos se apresuró, los escudos celestiales fueron lo suficientemente valientes y bloquearon el frente. Mierda. Monstruos de nivel 50. ¿Debería atacar? Estoy lisiado. Estoy lisiado. Estoy a punto de ser asesinado si no puedo liberar inmóvil como una montaña. ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Qué te jodan? Júrame. La carga inicial de los monstruos fue demasiado feroz. Era realmente difícil tratar con los jugadores en el límite. Esto era algo que no se podía evitar. Solo se puede decir que esto era el destino. Algunos de ellos incluso corrieron hasta el borde. Algunos de ellos pudieron haber notado que algo andaba mal desde el principio, así que se asustaron y corrieron hacia la multitud. Ahora, se alegraban de haber caminado entre la multitud. De lo contrario, habrían tenido que resistir la primera ola de ataques de los monstruos. Hermanos. Carguen. Podemos matarlos ahora. Mierda. Los niveles de estos monstruos son muy altos. Afortunadamente, tenemos más gente. Cargar. 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 Deja a los monstruos en el cielo o a los arqueros. Todos los del grece pabilión, primero ocúpense a esos monstruos voladores en el cielo. Hermanos. Expandan el campo de batalla. De lo contrario, las habilidades a oe de estos monstruos pueden matar a muchas personas. Sacerdotes, presten atención a la curación. Una vez que termine el tiempo de reutilización, curanos. No lo guardes. Si morimos, ustedes, los sacerdotes, también morirán. La escena era extremadamente caótica. Relativamente hablando, los mejores eran los gremios. Después de todo, los gremios tenían a alguien que los dirigiera y organizara. Alianza Baifen, no te preocupes. Lucha con el gremio como centro y escucha los arreglos del líder del gremio. Gritó Fen Lin. La alianza Baifen era suya, así que, por supuesto, tenía que asegurarse de que las bajas de sus miembros se redujeran tanto como fuera posible. Después de eso, no tuvo tiempo para preocuparse por la alianza Baifen. Tuvo que traer a más de diez mil de su propia gente para cultivar monstruos. Shuele y, trae a la gente aquí. Gritó Fen Lin. Sí, señor. El campo de batalla se estaba expandiendo gradualmente y básicamente todos se habían unido a la batalla. Había demasiados monstruos, pero también demasiados jugadores. Para los jugadores actuales, la ventaja era que el campo de batalla era demasiado caótico y había demasiada gente. Por ejemplo, si estuvieras a punto de morir, siempre que pudieras correr, podrías correr hacia el lado de la multitud y prestar atención a los monstruos contra los que estaban luchando. Al menos podrías asegurarte de poder recuperar tu salud. Por supuesto, esto fue sólo en teoría. Las notificaciones del sistema seguían sonando en la mente de Chuba y mientras seguía recibiendo las mejores habilidades. Había demasiadas habilidades supremas, pero todas eran habilidades supremas ordinarias. Incluso si fueran liberados indefinidamente, los efectos fueron promedio. Sin embargo, estos monstruos tenían algunas habilidades poderosas. En esta situación. Ilusión Fiend no sería de mucha utilidad. Araña Demonio Oscura. Grado. Oro. Nivel. 55. HP. 160.000, un poderoso monstruo sellado en el sitio histórico Demon Scaling, que posee una velocidad extremadamente rápida y un poder destructivo muy poderoso. Habilidades. Vínculo con telaraña. Escúpeseda de araña, causando daño y aprisionamiento al objetivo. Tiempo de recuperación. 10 segundos. Puñalada mortal. Corre hacia un objetivo y ataca rápidamente con sus garras delanteras. Cada puñalada causará un daño enorme. Tiempo de recuperación. 20 minutos. Este era sólo uno de los muchos monstruos. Nivel 55, grado oro. Había millones de monstruos y había de todo tipo. Casi se podía ver la apariencia de todo tipo de criaturas que podrían describirse. Había vacas, caballos, tigres, leones, ratas, etc. Básicamente estaban entre los niveles 50 y 60, y sus grados eran plata y oro. También había una pequeña cantidad de jefes plateados y dorados. Por supuesto, el llamado número pequeño era relativo a este gran número de monstruos. Para millones de monstruos, un pequeño número podría ser decenas de miles. También había una pequeña cantidad de bestias demoníacas oscuras, pero aún no se habían encontrado con ningún jefe demoníaco oscuro. Sin embargo, estos monstruos eran de un alto nivel, lo que significaba que su daño era muy alto. El daño que les causaron los jugadores no fue tan alto. Todavía era muy difícil luchar. Lil Shueher, sígueme. Chubai dejó salir a Lil Shueher, y luego Lil Shueher se hundió en los brazos de Chubai. Vaya. Chubai cargó contra la horda de monstruos. Santo momento. Lil Shueher inmediatamente le dio a Chubal una amplificación. El corazón de Shura. El poder de ataque de Chubai también aumentó a 16.480. No usó Blood Sacrifice porque no era necesario. Podía esperar a que desaparecieran los efectos de Olimo Menti Shura se hart antes de usar Blood Sacrifice. De lo contrario, el daño se desbordaría. Triple corte de llama. Menos 49.440, menos 49.440, menos 98.880. El enorme daño mató instantáneamente a docenas de monstruos. Mierda. Como se esperaba de Baile. Su velocidad agrícola es demasiado rápida. Mierda. Casualmente causó daños de 50.000 a 100.000. No es demasiado grande la diferencia. Mis ataques solo pueden causar cientos de daños. Usó una habilidad de amplificación. Si usáramos una habilidad de amplificación, nuestro daño definitivamente excedería los 1.000. ¿Llegar a 1.000 es lo mismo que alcanzar 100.000? Líder del gremio, la velocidad agrícola de Baile es demasiado rápida. Shuelei dijo en estado de shock cuando vio la escena a lo lejos. No tengas miedo. Fenlin dijo. Está solo. ¿Qué tan rápido puede ser? Es solo porque ha usado habilidades de pulido. Una vez que terminen las habilidades de mejora, no podrá hacer nada. Su velocidad de molienda también disminuirá. Es solo por un momento. Él puede superar nuestra velocidad de molienda ahora, pero dentro de un tiempo, cuando nuestra gente paralice a una gran cantidad de monstruos, podré alcanzarlo directamente. No hay prisa. Comprendido. Fenlin gritó. Todos. Defiende nuestras posiciones. Sí, señor. Fenlin gritó. No dejes que otros vengan. No dejes que roben monstruos. Chubai estaba matando monstruos con Lichwer. Ahora, realmente quería tener Blotist, pero desafortunadamente no lo tenía. Guau. Mira hacia allá, ese es el verdadero problema. A lo lejos, la batalla de una persona llamó la atención de algunas personas. Todos ya estaban acostumbrados a las habilidades de Chubai, por lo que no les sorprendió. Sin embargo, fue impactante que alguien más pudiera ser tan exagerado. Un jugador que llevaba una máscara y un conjunto completo de equipo negro sostenía una espada negra en su mano. Estaba bailando salvajemente entre los monstruos. Menos 21.977, menos 21.879. Cada uno de sus golpes con espada también causó un daño extremadamente exagerado. Además, cada monstruo que matara renacería en el acto. Se convertirían en sus títeres y lucharían por él. Mierda. ¿Podría ser el emperador? La clase del emperador es Grim Reaper. Después de que mata a un monstruo, el monstruo renacerá y será utilizado por él. Es un poco como, la parca. Aunque su daño no es tan alto como el de Dios Bahía, no sé qué tipo de amplificación usó Dios Bahía, así que probablemente no sean muy diferentes. Mierda. Luego vieron al jugador clavar su espada en el suelo y una explosión se extendió en todas direcciones con él como centro. Menos 49.787. Todos los monstruos en un radio de 100 metros fueron enviados a volar y enormes valores de daño aparecieron sobre sus cabezas. Ese es definitivamente el emperador. 1. Wow. Tengo muchas ganas de verlo peca con Dios Bahía. Esta definitivamente no es su carta de triunfo. Además, lo que Dios Bahía ha mostrado definitivamente tampoco es su carta de triunfo. Ambos son muy fuertes. La conmoción allí fue muy fuerte y también atrajo la atención de Chubay. Chubay volvió la cabeza y miró. Casualmente, vio al jugador matar una gran cantidad de monstruos y girar la cabeza para mirarlo. Esa mirada era muy fría y sin emociones. Además, era un poco mortal y un poco aterrador. Además y parecía un poco provocativo. Era como si estuviera provocando a Chubay para ver quién podía cultivar más monstruos. Luego, se dio vuelta y miró la gran cantidad de monstruos frente a él. Su cuerpo estaba rodeado por una niebla negra. Silbido. Levantó la mano y una enorme mano negra apareció frente a él. Esta mano agitó entre la multitud de monstruos, agarrando una gran cantidad de monstruos y apretándolos con fuerza. Menos 194.870. Un enorme valor de daño apareció sobre las cabezas de esos monstruos. Mientras no fuera una bestia demoníaca oscura, este daño sería suficiente para matar instantáneamente a todos los monstruos. De hecho, fue una provocación. Chubay se rió. ¿Estaba compitiendo con él matando monstruos? Incluso si esta persona no fuera el emperador, debería ser un oponente extremadamente aterrador. La poderosa fuerza que había mostrado lo convirtió en el jugador más fuerte que Chubay había visto jamás. Du Bu Enjian, Fen Lin y Yo Soy Dios estaban en un nivel completamente diferente al de él. Dado que la otra parte quería competir con él, ¿cómo podría Chubay admitir la derrota? Ya que quieres competir conmigo, naturalmente estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, los ojos de Chubay se entrecerraron. Vaya. Cargó contra la horda de monstruos. ¡Guau! ¿Qué está haciendo Dios Bahie? Siento que podría estar compitiendo con el emperador. ¡Guau! Esto es genial. ¿Están él y el emperador compitiendo para ver quién puede cultivar más monstruos? ¡Guau! Oye, esa persona de allí parece haberse vuelto feroz también. Es Dios asesino. Todos miraron. Godkiller estaba intercalado entre Chubay y el emperador. Acababa de ver la batalla entre los dos. Por supuesto que no estaba convencido. Cualquiera podría darse cuenta de que los dos parecían estar compitiendo. Entonces, ¿por qué él, Godkiller, debería perder esta oportunidad? ¿Los dos estaban compitiendo? No deberían menospreciar demasiado a los demás. Él, Godkiller, quería competir con ellos para ver quién podía matar más monstruos. Veamos quién es más fuerte. Sacrificio. Godkiller gritó enojado. Su espada estaba envuelta en una niebla negra. Vaya. Luego, cargó hacia los monstruos. Se estrelló directamente contra el suelo. Menos 19.898. Un valor de daño enorme apareció sobre las cabezas de muchos monstruos. Mierda. Godkiller también se ha vuelto feroz. Siento que él también está compitiendo. Impresionante. Los peces gordos son todos increíbles. Están en desacuerdo. Esta es una batalla invisible entre los peces gordos. Es posible que no necesariamente quieran entrenar sino peca. Es la primera vez que se encuentran. En una misión así, no es un problema competir con quién puede matar la mayor cantidad de monstruos primero. Mucha gente también estaba prestando atención a la situación aquí. Hola a todos, soy Xiao Ye. Estoy transmitiendo en vivo la situación en la misión. Sitio histórico de sellado de demonios. Acabo de contarles a todos sobre la situación general aquí. Todos los jugadores deben matar a todos los monstruos y al jefe final en un plazo de 24 horas, o todos morirán. No sabemos cuántos monstruos hay y cómo matarlos a tiempo. Ahora parece que hay millones de monstruos. No es un problema matarlos en 24 horas, pero me preocupa que pueda haber más que eso. Ella era bastante trabajadora. Para ganar dinero con las transmisiones en vivo, incluso se había puesto en esa situación. Sin embargo, en lugar de pelear, se escondió entre la multitud y filmó a todos. Por supuesto, a veces tenía que trabajar duro. Para capturar escenas más importantes, se pondría en peligro. Por supuesto, aún queda un largo camino por recorrer, así que no pensemos en esto por ahora. Ahora, todos pueden ver que hay algunos jugadores cultivando monstruos de manera exagerada. Uno de ellos es un viejo conocido de todos, Dios Bahie. Se centró en Chubai. ¡Guau! Dios Bahie es tan feroz. Su daño es realmente alto. Aunque no me atreví a venir para esta misión, es suficiente que pueda ver una escena así. ¡Mierda! Estoy muy contento de no haber venido a hacer esta misión. Sin mencionar el límite de 24 horas, pero solo esta escena, joder. Estoy muerto de miedo. El segundo jugador también es un experto que ha estado bastante activo ante los ojos de todos últimamente. Es Dios asesino. Xiao Yue continuó. Hay una persona más. La identificación de este pez gordo está oculta, pero su habilidad es muy fuerte. Por favor echa un vistazo. Empujó la cámara hacia el emperador. ¡Mierda! ¿Ese es el emperador? ¡Mierda! Quizás sea verdad. Cada vez que mata a un monstruo, el monstruo se convertirá en su marioneta y le ayudará a luchar. Y encaja con la clase de Grim Reaper. ¡Qué feroz! ¡Joder! Esa enorme garra es tan feroz. Todos exclamaron sorprendidos. Luego, Xiao Yue continuó. La causa de este incidente fue Dios Baie. Corrió directamente hacia la multitud de monstruos y eliminó una gran cantidad de monstruos. Probablemente fue visto por el emperador. El emperador también eliminó rápidamente a los monstruos. Después de eso, los dos dioses se miraron. Al segundo siguiente, el emperador utilizó directamente su gran movimiento. Parece que esta es la primera vez que estos dos dioses se encuentran y están matando monstruos como una forma de peca. Comentarios de viñetas. En efecto. Para los expertos de este nivel, no necesariamente necesitan entrenar o pecar para determinar el ganador por el momento. Además, no hay tiempo para que lo hagan en esta situación. Aunque esto no demostrará quién es débil y quién es fuerte, todos solo quieren mostrar su poder. ¿Qué pasa con Dios Asesino? ¿Él también es parte de esto? Godkiller tampoco es débil. Aunque no es seguro que realmente estén compitiendo, parece que ese es el caso. Xiao Yue luego dijo. Transmitiré esta misión y las imágenes de los dioses en tiempo real. Ah, claro, Shadow también debería participar en esta misión, pero aún no he visto a Shadow. Como todo el mundo sabe, Shadow es un asesino. Los asesinos rara vez atacan en grupos, por lo que en una escena tan caótica, a menos que Shadow use una habilidad particularmente exagerada, no será fácil descubrirla. Por otro lado, Shugai se precipitó hacia la horda de monstruos. Postura para romper la espada. Postura para romper la espada. Efecto. Lanza instantáneamente la postura de ruptura de espada y dura un segundo como máximo. Puede bloquear todos los ataques y daños de habilidad recibidos en este segundo. Si bloqueas con éxito un ataque o habilidad, puedes cargar instantáneamente hacia un objetivo que te está atacando, causando un daño equivalente al ataque al objetivo. Obtendrás el mismo poder de ataque que todo el daño que deberías haber recibido en este segundo. Esta habilidad durará hasta el final de la batalla, 10 segundos de ausencia de la batalla se consideran el final de la batalla. Tiempo de recuperación. Un minuto. En un segundo, una gran cantidad de monstruos, tanto cuerpo a cuerpo como de largo alcance, atacaron a Shugai. Quizás no había tantos y sin embargo, él era el único jugador aquí, por lo que el daño causado en ese instante no fue bajo. Mierda. Al principio todos quedaron atónitos. Cuando vieron a Shugai siendo atacado por tantos monstruos al mismo tiempo, todos se sorprendieron. Pensaron inconscientemente que lo iban a matar instantáneamente. Solo algunos jugadores que habían estudiado a Shugai sabían que no lo matarían instantáneamente. Su HP debería haber superado los 20.000. Oh, oh, oh. Una gran cantidad de figuras de daño aparecieron sobre la cabeza de Shugai, pero todas eran menos cero. Vaya. Shugai cargó hacia una unidad y causó daño con la postura de ruptura de espada. Este daño no fue importante. Lo importante era, timbre. Tu poder de ataque ha aumentado en 17.800. Eso fue correcto. Debería haber recibido este daño. Aunque estos monstruos no eran jefes, todavía tenían niveles altos y Shugai no tenía defensa. Además, había demasiados monstruos. No era inusual recibir cerca de 20.000 daños por segundo. El efecto de la postura de ruptura de espada permitió que el poder de ataque actual de Shugai alcanzara 21,920. Este poder de ataque era incluso mayor que con el momento santo de Lichwer y el corazón de Shura. Sin embargo, sin el efecto del corazón de Shura, el triple golpe crítico desapareció. Sin embargo, eso no era importante. Y hay vals de espadas. Y hay menos 43.840, menos 43.840, menos 87.680. Su producción de daño no disminuyó. A lo lejos, Godkiller miró el daño de Shugai. Eso es extraño. ¿Puede su habilidad de amplificación durar tanto tiempo? Justo ahora, todos habían usado sus habilidades de amplificación, así que el daño de todos fue muy alto. Sin embargo, sus beneficios ya habían pasado. Echó otro vistazo. Aunque el daño del emperador también era alto y su eficiencia para matar monstruos seguía siendo muy alta, estaba lejos de ser tan feroz como antes. Baii todavía era muy feroz. Tenía más de una habilidad de amplificación. Sin embargo y el tiempo siguió pasando. ¿Cómo podía seguir siendo tan feroz? Con la postura de ruptura de espada, el aumento en el ataque fue constante y duró hasta que Shugai abandonó la batalla. Abandonar la batalla significó que no hubo ataque durante 10 segundos. ¿Cómo podría abandonar la batalla en tal situación? El emperador miró la situación de Shugai y frunció levemente el ceño. De hecho, era un tipo duro. Además, sus habilidades parecían terminar solo si abandonaba la batalla. ¡Guau! Dios Baii es tan persistente. Es realmente duradero. ¡Joder! El emperador se ha vuelto loco. Notaron algo al otro lado. Un poder negro surgió del cuerpo del emperador. Entonces sí corrió hacia los monstruos. Menos 49 euros y 98 céntimos. Un valor de daño enorme apareció sobre las cabezas de los monstruos. Además, cada uno de sus ataques parecía ser daño a Oe. Esta velocidad de cultivar monstruos fue realmente un poco exagerada. Espacio muerto. Un enorme portal apareció alrededor de su cuerpo. Se liberó una poderosa fuerza de succión y una gran cantidad de monstruos fueron succionados. Una luz dorada apareció sobre su cabeza. ¡Mierda! Ha subido de nivel. Esta habilidad probablemente pueda matar a los monstruos que fueron absorbidos. ¡Tan feroz! ¡Joder! Es realmente feroz. ¡Mierda! Mira al emperador y su daño. Menos 198 mil, 790. Un enorme valor de daño apareció sobre su cabeza. Sin embargo, el daño que sufrió siguió siendo tan alto. ¡Yey! ¡Joder! ¡Yey! ¡Qué feroz! Una muerte con espada. ¡No! Sus ataques causaron daño de área de efecto. A veces puede matar a varias personas de un solo golpe. ¡Guau! ¡Qué terrorífico! Godkiller miró a ambos lados. ¡C.K. Ambos eran tan feroces. Pero y ustedes probablemente usaron sus mejores movimientos, ¿verdad? No creas que esto es todo lo que tengo. El poder del asesino de Dios. También apareció una fuerza en su cuerpo. Dios descendente de la matanza. La espada en su mano cambió de forma, volviéndose más y más grande. Luego, corrió hacia la horda de monstruos y atravesó la horda de monstruos. Este barrido cubrió un área grande. Todos los monstruos que fueron tocados fueron enviados a volar. Menos 149.720. El daño fue extremadamente explosivo. ¡Guau! Godkiller también es muy feroz. Y por lo que parece, el daño de Dios Bahía, parece que es un poco inferior a ellos. Pero recuerdo que Dios Bahía una vez causó daño explosivo. Ese debería ser su máximo poder de fuego. No sé cuál es la situación con Godkiller y Emperor. Vamos a ver. Dios Bahía está a punto de volverse feroz. Y Eichu Bahía los miró. Fueron bastante feroces. Sin embargo, y al final, solo perderían contra él. El jefe final probablemente no aparecería hasta dentro de mucho tiempo. Mantendría su habilidad más fuerte. Y hay posición del firmamento. Y hay tercer movimiento. Postura del firmamento. Carga durante 3 segundos y corta con todas tus fuerzas. La altura, el ancho y el largo de la espada están relacionados con el poder de ataque. Otorga el 10% de los puntos de vida máximos y 10 veces el poder de ataque actual al objetivo. También debilita el 50% de todos los atributos, excluidos los puntos de vida, del objetivo. Tiene una duración de 30 segundos y otorga el poder de ataque del objetivo durante 12 horas. Consumo de mana. 1000. Tiempo de recuperación. Dos días. Este fue el tercer movimiento, y también fue un movimiento muy aterrador a los ojos de Chubai. Sacrificio de sangre. La razón por la que tuvo que usar Blood Sacrifice fue que la postura del firmamento también podría aumentar su poder de ataque. El aumento en el poder de ataque estaba relacionado con la cantidad de unidades impactadas y el poder de ataque de cada unidad. Cuanto mayor sea el poder de ataque total de este movimiento, más poder de ataque podría aumentar. Duró 12 horas. Esta habilidad era extremadamente genial, especialmente en tal situación. Esta habilidad se llamó Slash. La altura, el ancho y el largo de la espada estaban relacionados con el poder de ataque. Obviamente, cuanto mayor sea el poder de ataque, mayor será la longitud y mayor el alcance. Para golpear a más unidades y obtener más poder de ataque, definitivamente tendría que ampliar el alcance a este movimiento. El poder de ataque aumentado por Blood Sacrifice podría aumentar enormemente el alcance. Chubai levantó la espada en su mano. ¡Mierda! ¿Es este el último movimiento de Dios Bahie? Todos miraron la enorme sombra de Godeslay en cada miti. Se siente así. Se puede considerar que el emperador ha realizado un gran movimiento. Esa enorme garra de antes es una de ellas. Dado que Dios Bahie está compitiendo con él, naturalmente no puede ser débil. Pero ¿y es el alcance a este movimiento lo suficientemente grande? ¿Es el efecto lo suficientemente fuerte? El emperador y el asesino de Dios vieron esta escena. Este movimiento parecía bastante fuerte, pero no se sentía tan fuerte. Silbido. Chubai cortó con su espada. La poderosa energía de la espada despejó la distancia frente a él. Menos 429.632. Un valor de daño enorme eliminó las barras de HP de los monstruos. Mierda. Tan feroz. Y hay 430.000. ¿Es este el jugador número uno actual? ¡Qué aterrador! Esta vez, es el turno del emperador y del asesino de dioses. Timbre. Tu poder de ataque ha aumentado en 31,989. Este movimiento había golpeado a docenas de monstruos. En promedio, el poder de ataque de un monstruo era de alrededor de mil, por lo que era normal que el poder de ataque aumentara en más de 30.000. El poder de ataque actual de Chubai, sin ninguna amplificación, ya era 53,909. 53,909 poder de ataque. Este aumento en el poder de ataque podría durar 12 horas. Incluso había cerca de 18.000 de poder de ataque que podrían durar hasta que abandonara la batalla. Chubai solo lanzó estas dos habilidades porque podían aumentar mucho su poder de ataque y durar mucho tiempo. En un campo de batalla como este, la relación precio-rentimiento era demasiado alta. Es esto. Godkiller vio esta escena y entrecerró los ojos. Había escuchado durante mucho tiempo que Bahie podía causar cientos de miles de daños explosivos. Sabía que era verdad, pero no tenía miedo. De hecho, ni siquiera pensó que Bahie fuera mucho más fuerte que él. Fue porque él también podía hacerlo. Matar al juicio de Dios. Un poder extremadamente aterrador surgió del cuerpo de Godkiller. Entonces si la espada en su mano cambió una vez más y se hizo aún más grande. Apuntó su espada al cielo. Silbido. La sombra de una espada descendió del cielo y aterrizó en un área. Menos 519.800. Un valor de daño de explosión apareció sobre las cabezas de esos monstruos. HMPH. Godkiller aterrizó en el suelo, con los ojos ligeramente enfocados. Su daño fue incluso mayor que el de Bahie. Ahora sabes quién es más fuerte, ¿verdad? Su arrebato fue incluso más asombroso que el de Bahie. Mierda. Los ojos de todos se abrieron cuando vieron esta escena. La diferencia entre los jugadores del juego es enorme. Godkiller causó y 500.000 daños. Mierda. Tan feroz. Es incluso mayor que el daño de Dios Bahie. Joder. Todos ellos eran tan fuertes. Siento que hay bastantes jugadores que son más fuertes que Bahie. Joder. Mira allá. Todos se volvieron para mirar al emperador. Menos 1.102.870. Un enorme valor de daño por explosión apareció sobre las cabezas de los monstruos. Joder. ¿Un millón de daños? ¿Un movimiento alcanzó el millón? Joder. ¿Qué es esto? ¿Un jugador que ni siquiera ha alcanzado el nivel 40 ha causado más de un millón de daños en un solo movimiento? Joder. Tan feroz. Como era de esperar, el emperador es el más feroz. El emperador miró en dirección a Chubai. Godkiller quedó atónito en el acto. Su mayor poder explosivo era así. No podría ir más alto. ¿El emperador realmente podría causar un millón de daños? Joder. Si tuviera una habilidad que duplicara mi poder de ataque, mi daño también sería de más de un millón. Godkiller maldijo enojado. Las comisuras de la boca de Chubai se curvaron ligeramente. Triple corte de llama. Menos 528.308, menos 528.308, menos un millón, 56.616. Con un poder de ataque de 53,909 y la mejora de Blood Sacrifice, un golpe crítico resultaría en 528,308 de daño. La última parte de Triple Flamme Slash causó el doble de daño, y el daño superó directamente el millón. Joder. Un millón de daños. Dios Bahie también causó más de un millón de daños. Mierda. ¿Qué demonios? ¿Cómo puede un jugador en esta etapa causar tal daño? Dios Bahie también es feroz. Todos exclamaron sorprendidos. Dios Asesino frunció el ceño. Joder. ¿Eso significaba que perdió? Habían causado un millón de daños, pero él solo podía causar 500.000 daños. Aunque 500.000 daños fueron bastante impactantes, contra un millón de daños, no fue nada. Además, los tres estaban compitiendo aquí. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¿Godkiller tiene más habilidades? ¿Puede causar un millón de daños? Al emperador no le sorprendió ver esto. Su figura se volvió ilusoria. Vaya. Se convirtió en un rayo de luz y atacó a un monstruo con solo unos cientos de miles de HP. Menos 2 millones, 197 mil, 800. Un daño enorme de más de 2 millones apareció sobre la cabeza del monstruo. Chubai arqueó una ceja. Fue increíble. El emperador era de hecho emperador. Chubai sabía que entre los cientos de millones de jugadores, debía haber una porción muy pequeña de jugadores cuyo poder era extremadamente exagerado. Definitivamente no fue el único. Como se esperaba. Sin embargo y aún no había perdido. Lichware, momento santo. Lichware, que acababa de llenar el HP de Chubai, lanzó a limoment sobre Chubai nuevamente. Intención de matar sin fin. Menos 2 millones, 113 mil, 233. Un daño de más de 2 millones apareció sobre la cabeza de un monstruo. Todos se quedaron sin palabras. Mierda. 2 millones de daños. Ese no era el límite de Baile. 2 millones de daños. Mierda. El emperador frunció el ceño. Chubai lo miró y entrecerró los ojos. El emperador sintió la provocación de Chubai. Tenía la espada en la mano. El aura de su cuerpo estalló de repente. Entonces, apareció una luz negra en su espada. Otra luz brilló. Silbido. Menos 3,197, oh. Joder. 3 millones de daños. Los ojos de todos se abrieron como platos. Esto es demasiado exagerado. Esto es demasiado exagerado. Mierda. ¿Qué les pasa a los jugadores de Fate? ¿No es mejor mantener la habilidad de enloquecer para luchar contra el jefe? Buenas noticias. Su arrebato desapareció, lo que significa, tal vez no podrán causarle tanto daño al jefe final. ¿No significa eso que tenemos más posibilidades? Después de que el emperador terminó su ataque, miró a Chubai. Sus ojos estaban llenos de provocación. Lo que quiso decir fue, ¿todavía puedes seguir el ritmo? Los demás quedaron atónitos. Líder del gremio, Baile se ha vuelto loco. 2 millones de daño solo por matar a un monstruo. Yo lo vi. Dijo Fenling. Apretó los dientes. ¿Por qué hubo una diferencia tan grande? Sin embargo y sin embargo, son buenas noticias. Puede que parezca muy fuerte ahora, pero no ha matado muchos monstruos. Si usa su habilidad de locura para matar a un solo monstruo, entonces, ya sea el jefe final o la cantidad de monstruos asesinados, tenemos la oportunidad de ocupar el primer lugar. Continúa matando monstruos. Sí, señor. Las comisuras de la boca de Chubai se curvaron ligeramente. Por supuesto, todavía tenía más. El corazón de Shura. El tiempo de reutilización de esta habilidad había terminado y aún no se había lanzado. El corazón de Shura fue liberado y su poder de ataque se duplicó una vez más. Su daño crítico también aumentó de 2 a 3 veces. Golpe relámpago. Vaya. Menos 6.339.698 Timbre. Has provocado un 200% de daño de God Sly en Calamity. Todos se quedaron sin palabras. Mierda. ¿Qué acabo de ver? ¿Estoy viendo cosas? ¿Más de 6 millones de daños? Mierda. ¿Por qué cojines? ¿Por qué cojines? ¿Estoy está loco? Una sola habilidad causó más de 6 millones de daños. Mierda. ¿Este es Dios Bahie? Antes era un tonto. Trago. Todos quedaron estupefactos. El emperador también frunció el ceño. ¿Cómo podría haber un daño tan grande? ¿Eh? ¿Dónde está Dios asesino? ¿No estaba Godkiller compitiendo con ellos hace un momento? ¿Por qué se ha ido? Ja ja ja, Godkiller se ha escapado. Ja ja ja. Al principio, pensó que podría competir con el emperador y gran Dios Bahie. Ahora probablemente se sienta fatal. Uno de ellos causó más de 3 millones de daño, mientras que el otro causó más de 6 millones de daño. Chubai aún no se había detenido. Danza del viento salvaje. Danza del viento salvaje. Invoca un fantasma de Fénix. Elige un área de 30 metros y levanta una columna de llamas. Inflige 10 veces el daño de ataque actual a todos los enemigos dentro del alcance. Tiene 10 segundos adicionales de efecto ardiente. Scorch. Pierde HP cada segundo. Después de eso, el fantasma del Fénix se ataca, causando 20 veces el daño de ataque actual a todos los enemigos dentro de un radio de 100 metros. Al mismo tiempo, hay un efecto de quemadura adicional de 10 segundos y un efecto de muerte instantánea del 5%. Consumo de maná. 50. Tiempo de recuperación. Un día. Auge. Menos 31 millones, 698 mil, 492. Un valor de daño de explosión apareció sobre las cabezas de los monstruos. Este daño sorprendió al resto del equipo. ¿3 millones? Justo ahora, la pequeña habilidad de Dios Bahía parecía haber resuelto 6 millones de daño con múltiples mejoras. ¿Por qué esta poderosa habilidad solo causa 3 millones de daño? Hermano, te falta una figura. ¿Es eso así? Joder. ¿Más de 30 millones? ¿31,69 millones? ¿Está loco? ¿Más de 30 millones? ¿Más de 30 millones? Joder. ¿Por qué cojines? Todos quedaron estupefactos. ¿Eso no significaba ahí? ¿Un jefe celestial de alto nivel podría morir con un solo movimiento? ¿Por qué cojines? ¿Un jefe celestial ordinario también podría morir en un instante, verdad? ¿Por qué cojines? Todos abrieron mucho los ojos. Xiao Yue tragó saliva. Amigos, ¿qué acabo de ver? Más de 30 millones de daños. ¿Es este el nivel de Dios Bahía? Dijo Xiao Yue. Comentarios de viñetas. Soy estúpido. Soy realmente estúpido. Este Bahía. Bahía aplastó al emperador. Ese Godkiller se fue abatido. Dios Bahía da tanto miedo. Más de 30 millones y... ¿Está loco? Acabo de ver al emperador acumulando su habilidad máxima nuevamente, pero parece que después de ver el daño del dios Bahía, la canceló. El emperador estaba allí. Más de 30 millones y... ¿Más de 30 millones? No pudo ganar. Realmente no podía. ¿Quién era exactamente esta persona? Bahía. Las comisuras de la boca de Chugai se curvaron ligeramente. Aún no había terminado. El segundo ataque de Wild Wind Dance, 20 veces el daño. Auge. Un mar de fuego estalló. Menos 63 millones, 396 mil, 984. Todos se quedaron sin palabras. Y... Joder. Más de 60 millones. Joder. Y... Más de 60 millones. Debe estar loco. ¡Ay Dios mío! Ya no voy a jugar. Todos quedaron estupefactos. Quizás el mundo entero quedó consternado. Chugai se sintió un poco arrepentido. Fue una pena que no haya desencadenado la matanza divina, o habría causado más de un millón de daños. No había forma de evitarlo. Su poder de ataque básico era demasiado alto. La postura para romper la espada y los tres estilos del firmamento le dieron casi 50 mil de poder de ataque. Además de eso, el daño del golpe crítico, el sacrificio de sangre, el momento sagrado, la mejora del corazón de Shura y la multiplicación del daño, el daño fue tan exagerado. Sin embargo, en circunstancias normales, no podría causar un daño tan alto. Fue porque había muchos monstruos aquí que su postura de firmamento y su postura de ruptura de espada podrían aumentar su poder de ataque. Si su ataque básico no fuera tan alto, el daño no habría sido tan alto. Por ejemplo, con su poder de ataque básico actual de 4.120, si peleara con la misma habilidad y amplificación y el daño fue solo de 2.422.560. Incluso con 20 veces el daño, todavía era menos de 5 millones. Había una enorme diferencia entre 5 millones y 60 millones. Lo único que faltaba era el poder de ataque básico. Esto se debió a que el doble aumento fue demasiado. Después de que Chubai infligió el daño explosivo, miró al emperador. El emperador miró a Chubai. Luego, vio a Chubai negando con la cabeza. El emperador apretó los puños con fuerza. Luego, fue directo a luchar contra esos monstruos. La amplificación de Chubai básicamente había terminado. Chubai había ganado esta batalla. Esto es demasiado emocionante. Es demasiado emocionante. Millones o decenas de millones de daños. Estos jugadores de primer nivel son demasiado exagerados. El emperador ha perdido. Aunque eso no significa que no pueda vencer a Baie en una pelea 1 a 1, al menos en términos de daño producido, emperador ha perdido. Esto también significa que Baie básicamente ha asegurado su posición como el jugador número 1. Es el jugador número 1 actual. Sin embargo, es demasiado exagerado. Todos quedaron atónitos. Fen Lin, Dugu Enjian y los otros jugadores quedaron atónitos. 60 millones de daño, derribando incluso al emperador. Joder. Esto fue jodidamente ridículo. Sin embargo, la buena noticia fue que debido a que Baie había usado su habilidad máxima, y el emperador también había usado la suya, significaba que las posibilidades de que el resto de ellos mataran a la mayoría de los monstruos eran muy altas. Al mismo tiempo, sus posibilidades de matar al jefe también eran muy altas. Sin el gran alarde de antes, habrían perdido la posibilidad de matar al jefe. De lo contrario, y piénsalo. El jefe de su misión probablemente tendría más de 100 millones de HP. Todos podrían vaciar lentamente el HP del jefe, dejando sólo 60 millones de HP. 60 millones de HP seguían siendo una cifra enorme para cualquiera, ¿verdad? Sin embargo, Baie pudo aclararlo todo. En ese caso, el asesino del jefe sería Baie. Ahora, había usado un arrebato tan aterrador. En ese caso, no podría tener ese poder más adelante. Por lo tanto, todos volvieron a tener una oportunidad. En cuanto a que el tiempo de reutilización de su habilidad es muy corto, no se lo creía. Era imposible que tuviera un tiempo de reutilización de menos de un día. Por lo tanto, se consideró una buena noticia. El combate invisible entre ellos hizo que todo fuera mucho más claro. Afortunadamente, esos dos peces gordos se habían enfrentado entre sí. De lo contrario, ¿quién hubiera sabido que el recuento de daños de Baie alcanzaría más de 60 millones? Afortunadamente, Fenlin no tenía que preocuparse por eso ahora. Se podría considerar que el combate invisible entre ellos ha terminado. Chuva y también había comenzado oficialmente a cultivar monstruos. Los demás redujeron la velocidad. Por ejemplo, Killer God solo pudo causar unos pocos miles de daños. Puede que sea mucho mayor que los cientos de daños causados por jugadores normales, pero ¿y cuánto daño podría causar Chuva y? Su poder de ataque básico actual seguía siendo 53.909. Con un poder de ataque de 53.909, sin ninguna amplificación, podría causar 101.818 de daño con un golpe crítico del 100%. 100.000. Básicamente, dos ataques podrían matar instantáneamente a un monstruo. Todavía tenía a Vlade Walsh. Mierda. ¿Por qué el daño de Baie es tan alto? ¿100.000? Cuando los jugadores vieron esta escena, quedaron estupefactos. El emperador también frunció el ceño mientras miraba la situación. ¿Hacer casualmente 100.000 de daño? ¿Ocasionalmente causa 200.000 de daño? ¿Su amplificación todavía estaba ahí? ¿Por qué duró tanto? Fenlin también estaba estupefacto. Líder del gremio, ¿le pasa algo a Baie? ¿Cómo podría todavía causar un daño tan grande? Baie aún podría causar un daño tan alto. Esto significaba que incluso si hubiera tantos jugadores de su lado ayudando a paralizar a los monstruos y permitiendo que Fenlin los cosechara, todavía no podrían compararse con Baie. Baie podría matar a un monstruo con uno o dos golpes. Esta velocidad fue muy rápida. No creo que pueda durar mucho. Fenlin no lo creía. World of Sword y los demás tampoco lo creyeron. Sin embargo y 5 minutos y 10 minutos y 20 minutos y 3 horas y el daño de Chuva y nunca fue inferior a 100.000. Todos se quedaron sin palabras. Quedaron estupefactos. Mierda. ¿Qué demonios? ¿Cómo duró tanto? Todos quedaron estupefactos. Fenlin estimó que la cantidad de monstruos que había matado era definitivamente menor que la de Baie. ¿Han pasado 3 horas y todavía puede causar un daño tan grande? ¿Cómo pasó esto? Fenlin estaba desesperado. Si Baie continuara así, ¿quién podría matar más monstruos que él? El lugar sería aplastado por él. Tenía que decirse. Hoy fue el día en que Chuva y se volvió completamente famoso. En realidad, no luchó contra el emperador 1 a 1 y eso no significaba que pudiera ganar solo porque causó un gran daño. Ambos tampoco tenían cientos de millones de HP. Si el daño fuera demasiado, no tendría sentido para una pelea 1 a 1. Aún así, Chuva y había derrotado al emperador. Además y fue una victoria total. Más de 10 veces el daño. Además, Chuva y había estado en el medio durante algunas horas, pero el daño que causó aún superaba los 100.000, 200.000. Esta escena hizo que muchos jugadores se preocuparan menos por no poder completar la misión en 24 horas. El número de jugadores también disminuyó considerablemente. También podría ser que el campo de batalla fuera muy grande ahora y que hubiera muchos monstruos que habían muerto, por lo que el lugar no parecía ser tan denso. Chuva y ya había alcanzado el nivel 43. Fue bastante satisfactorio haber sido ascendido dos niveles. Aún quedan cientos de miles de monstruos, ¿verdad? Casi es la hora. Todos dieron un suspiro de alivio cuando vieron esta escena. Tengo la sensación de que podría haber otra ola de monstruos. Incluso si hay otra ola, no debería ser un gran problema. Aunque los HP y MP de nuestros jugadores están cayendo como locos, todavía podemos subir de nivel. Cada vez que subamos de nivel, lo recuperaremos todo. Esta vez, lo trataré como una experiencia de nivelación. Sí, ve, ve, ve. No hay tantos monstruos y ya no es peligroso. Además, no parece que muchos de nuestros jugadores hayan muerto, ¿verdad? Debería estar bien, pero debe haber personas que realmente murieron, y bastantes de ellas han resucitado. Para ser honesto, ¿cuántas personas morirán en esta misión? Es realmente un poco cruel pensar en ello. Estoy tan cansado. Chuva y había estado cultivando durante algunas horas y su nivel de hambre era casi 50. Tuvo que reponer rápidamente su resistencia, por lo que se retiró a un lado. Luego, comió con Lichuer. Para evitar caer en un estado de retirada, también usó las habilidades a distancia que había obtenido de sus Unlimited Ultimate Skids para aplastar continuamente a los monstruos. Entonces, Chuva y miró a su alrededor. ¡Mierda! Fenlin maldijo. Estaba furioso. Después de gastar tanto dinero, todavía no podía vencer a los demás. ¿Qué más podría hacer? Había pensado que las ventajas de Baille solo durarían un corto tiempo. Sin embargo, habían pasado tres horas y nada había cambiado. Su daño exagerado y la velocidad a la que mataba monstruos habían hecho que Fenlin perdiera la confianza. Sin embargo, aún no se había rendido. Todavía había mucho tiempo. Quizás la cantidad de monstruos de Baille era mucho mayor que la suya, pero ¿y si sus beneficios desaparecieran? No importaba si se adelantaba unas horas. Además, se había gastado el dinero y se había pagado el precio. No podría terminar así, ¿verdad? Como mínimo, podría eliminar monstruos y subir de nivel. En estas pocas horas, también había subido cuatro niveles. De hecho, subir de nivel también fue muy satisfactorio. Por otro lado, Zaofen fue probablemente el más trabajador. Su gremio ahora era un gremio de nivel 3 y realmente quería mejorarlo al nivel 4. Por supuesto, había pensado en atacar a la Alianza Celestial y convertirse en un gremio de nivel 5, pero sintió que no era fácil. Sabía que los demás también miraban con codicia a la Alianza Celestial. Incluso si derrotara a la Alianza Celestial, probablemente no podría mantenerla por mucho tiempo. Además, su gremio ya estaba en el nivel 3. Si pudiera llegar al nivel 4, no tendría que hacer esto en absoluto. Vio a Chuba y matando monstruos como loco. En promedio, mató a un monstruo con uno o dos movimientos. Sabía que debía haber matado a muchos. Sin embargo, mientras Zaofen trabajara duro y siguiera cultivando, sentía que eventualmente obtendría el primer lugar. Lo principal era que no creía que Bahie pudiera continuar así durante 24 horas. Una vez que se afloje, es posible que no pueda alcanzarlo. Sin embargo, mientras mantuviera su alta eficiencia, no importaba si fue el fracaso de Bahie o si aflojó, Zaofen podría alcanzarlo. En cuanto a los otros equipos, creía que definitivamente no habían cultivado tanto como él. Fue porque ya habían comenzado a aflojar. Ya sentían que no había esperanza. Su atención se centró ahora en el jefe final. Él, Zaofen, definitivamente ocupó el segundo lugar en la cantidad de monstruos que mató. El tiempo pasó lentamente y pasaron otras cinco horas. Los monstruos ya habían sido dispersados. Chuba y no tuvo otra opción. Solo pudo entrar en un estado de retirada de la batalla. El aumento de poder de ataque de 17.800 de la postura de ruptura de espada había desaparecido. Sin embargo, no importó, porque el tiempo de recuperación de la postura para romper la espada fue de solo un minuto. Sin embargo, si usaba la postura de ruptura de espada nuevamente mientras recibía poder de ataque y bloqueaba el daño, el daño ya no aumentaría su poder de ataque. Solo podía usar la postura de ruptura de espada para bloquear el daño. Aún así, no importaba. Con un tiempo de reutilización de un minuto, si hubiera más monstruos más tarde, aún podría usar la postura de ruptura de espada para aumentar su poder de ataque. Era solo que, aunque el poder de ataque de Skiestance no desaparecería después de abandonar la batalla, solo podía durar 12 horas y tenía un tiempo de reutilización de dos días. Bajo superreducción, el tiempo de recuperación fue de un día. Aunque fue solo un día, no podía esperar a que llegara el tiempo de reutilización. Sin embargo, con la postura de ruptura de espada aumentando su ataque, fue suficiente por el momento. De hecho fue suficiente. Había algunos monstruos a su lado. Chubai los mató casualmente. Menos 72.218. Mira, el daño de Baile se ha reducido. De hecho, ha disminuido. Anteriormente, sus ataques casuales podían causar 100.000 de daño y, a veces, 200.000 de daño. Ahora, solo puede causar 70.000 daños y ocasionalmente 140.000 daños. Su daño ya ha disminuido. Cuando Zhao Fen vio esta escena, sus ojos se iluminaron de repente. La disminución significó que había llegado la posibilidad de que él matara la mayor cantidad de monstruos. Fen Lin también exhaló un suspiro de alivio. Afortunadamente, no se rindió. Afortunadamente, todavía dejó que sus miembros paralizaran a los monstruos para que él pudiera cosecharlos. Dado que el daño de Baile había disminuido, tal vez su daño continuaría disminuyendo. Todavía había una posibilidad. Sin embargo, y había notado que Zhao Fen de Breze Pavilion también había matado a muchos monstruos. Sintió que había matado más que él. Fue un poco problemático. Todos los monstruos a la vista fueron eliminados. No sabía si todavía quedaban algunos fuera de su vista. Dejaría que los jugadores en la distancia se ocuparan de ellos. Todos, recupérense, sanen y esperen rápidamente la próxima ola de monstruos. Gritó Zhao Fen. Definitivamente habría una próxima ola. Había muchos de estos monstruos y los jugadores sufrieron grandes pérdidas. Había entre 5 y 6 millones de jugadores aquí y cientos de miles habían muerto. Esto sin contar a los jugadores resucitados. Sin embargo y, al menos, no sintieron ningún peligro extremo. Sintieron que esta misión era absolutamente imposible. Después de matar a todos los monstruos en esta ola, definitivamente habrá otra ola. En cuanto así habrá una tercera ola, era difícil decirlo. Eso dependería del nivel de los monstruos en la próxima ola. Después de unos 5 minutos y timbre. Todos los jugadores en el sitio histórico de sellado de demonios, por favor tomen nota. La segunda ola de monstruos está a punto de aparecer. Todos se pusieron alerta. El suelo temblaba y una gran cantidad de jugadores corrían desde todas direcciones. Todos sabían que definitivamente habría una segunda ola de monstruos. La primera ola de monstruos ascendía a millones e incluso habían perdido algunos jugadores. Aún así, esto estaba lejos de ser suficiente. Al menos no sintieron la amenaza de muerte. Lógicamente esta misión serviría para que sintieran miedo. Solo habían pasado 8 horas y no habían muerto muchos jugadores. ¿Cómo podría ser posible que después de la primera ola de monstruos, el jefe apareciera directamente? Como era de esperar, la segunda oleada de monstruos atacó. Todos miraron a su alrededor. Actualmente, los jugadores estaban dispersos por todos lados. Solo los miembros de algunos gremios estaban más concentrados, como la dinastía Feng Lin, la alianza Bai Feng, el mundo de la espada, la dinastía Kill, etc. Sin embargo, debido a que habían estado luchando durante 8 horas, el campo de batalla se había vuelto muy grande. Por lo tanto, algunos de ellos estaban muy lejos. Los monstruos fueron eliminados y, antes de que pudieran regresar, apareció la segunda ola de monstruos, lo que provocó que muchos jugadores que estaban en la periferia estuvieran en peligro. A menos que pudieran escapar, definitivamente serían pisoteados por los monstruos. Correr. Una gran cantidad de jugadores corrían desde todas direcciones. Detrás de ellos había una gran cantidad de monstruos. Los monstruos que los perseguían eran obviamente diferentes de los que acababan de matar. Parecían aún más feroces y más grandes. No es bueno. Son jefes. Mierda. Son todos jefes. Cuando esos monstruos se acercaron, todos pudieron detectar sus atributos, desde su perspectiva, estos monstruos eran todos jefes. Jefes de bronce, jefes plateados, jefes dorados e incluso jefes demoníacos oscuros. Sus niveles oscilaban entre 30 y 60. Mierda. Deben estar locos. Todos quedaron estupefactos. ¿Todos ellos son jefes? ¿Hay millones de jefes? ¿El juego es una locura? ¿Quiere que muramos aquí? Mierda. Realmente quieren que muramos. Mucha gente estaba desesperada. Un millón de monstruos normales y un millón de jefes estaban en niveles completamente diferentes. Por ejemplo, un monstruo dorado normal de nivel 50 tendría 150.000 HP, mientras que un jefe dorado de nivel 50 tendría entre 300.000 y 400.000 HP. Su daño no estuvo al mismo nivel. Un monstruo dorado normal de nivel 50 podría causar entre 300 y 500 daños a un jugador, pero un jefe dorado podría fácilmente causar más de mil daños. Después de todo, era el nivel 50. Lo único que era humano era que había muy pocos jefes demoníacos oscuros entre estos monstruos. Aún así, esta cantidad de jefes realmente los iba a aplastar. Además y anteriormente, habían luchado contra esos monstruos normales durante 8 horas. Ahora, estos monstruos se habían convertido en jefes. Incluso si duplicaran el tiempo, es posible que no puedan terminar de eliminarlos, ¿verdad? El punto clave era que había que considerar esto. Al enfrentarse a una cantidad tan grande de jefes, una gran cantidad de jugadores definitivamente morirían. Cuanto más lucharan los jugadores, menos serían sus números y más lentos eliminarían a los monstruos. Iba a ser un poco difícil. Se acabó, se acabó. Vamos a terminar esta vez. Tenemos que confiar en estos gremios. Tienen que derrotar a estos monstruos de manera muy eficiente. De lo contrario, incluso si no morimos aquí, definitivamente seremos arrastrados hasta la muerte aquí. Todavía quedan 14 horas. ¿Es suficiente? Si todos hacen lo mejor que pueden, apenas debería ser posible, pero hoy todavía está el gran jefe. Sabemos que aún queda otro jefe después de esta etapa. ¿Pero qué pasa si aún queda otra etapa antes del gran jefe? Vamos a morir todos. Para ser honesto, mucha gente entró en pánico. No estaban seguros de si habría otra ola de monstruos después de que estos monstruos fueran eliminados. Según su experiencia, no debería quedar nada. Sin embargo, ¿y si esta misión fuera realmente tan loca? ¿Entonces quién podría resistirlo? Todos morirían aquí. Solo podían aceptar su destino. No había otra manera. Todos los miembros de la dinastía Fen-Lin, si no quieren morir, apúrense y vengan a verme. Escucha mis órdenes y lidiar con los monstruos. Gritó Fen-Yun. Miembros de la alianza Bai-Fen, reúnanse. Fen-Lin también gritó. Todos los miembros de World of Sword, reuniós. King Kyu-Yan-Mo gritó. Rose-Paradise, reuniós. Tenían que hablar en serio. Si lo trataran con seriedad, podría haber posibilidades de supervivencia. De lo contrario, todos morirían. Mátalos. Gritaron enojados. Mátalos. Mátalos. Ahora, nadie podía permitirse a sí mismo y a su propio pueblo holgazanear. Todos tuvieron que luchar en serio. En el momento siguiente, millones de jugadores y millones de monstruos comenzaron a pelear. Arqueros, disparen. Todos los miembros de la dinastía Fen-Lin, escuchen. Invocadores, convoquen a todas sus bestias y bloqueen la primera ola de monstruos para nuestros miembros. Ganaremos algo de tiempo para sacar y eliminar a los monstruos. Gritó Fen-Yun. Eso fue correcto. Todos eran iguales. Chu-Bai aterrizó junto a Lu-Yu-Fan. Tío Bai-Yie, vamos a morir aquí. Preguntó Lon-Mengui. No sucederá. Chu-Bai negó con la cabeza. Zan-Shang gritó. Todos los miembros de la Alianza del Cielo, escuchen. Invocadores, liberen todas sus habilidades y ayuden a nuestros miembros a bloquear la primera ola de ataques de monstruos. Apurarse. Entonces, todos los invocadores convocaron frenéticamente a sus criaturas. Entonces, todos lucharon ferozmente juntos. Chu-Bai también estaba extremadamente preocupado. ¿Qué pasaría si todavía hubiera otra ola de monstruos después de esta ola? Incluso si Chu-Bai tuviera la capacidad de matar a todos los monstruos, y si el tiempo no lo permitiera. Si realmente hubiera otra ola, definitivamente no podría eliminar a los monstruos a tiempo. No hay otra manera. Tengo que usar esta habilidad. Chu-Bai luego cargó contra la horda de monstruos. Corrió a un área más profunda. El descenso de Shura. Habilidad de invencibilidad activada. ¿Qué está haciendo Bai-Yi-E? Todos quedaron atónitos al ver esta escena. Sin embargo, para ser honesto, aunque no sabían qué iba a hacer Chu-Bai, todavía estaban relativamente tranquilos. A sus ojos, Dios Bai-Yi-E era increíble. Quizás podría hacer algo que ni siquiera podían imaginar. Con sus acciones anormales en este momento, ¿iba a hacer algo impactante? ¿Y si pudiera ayudarles a eliminar monstruos rápidamente? Aunque sentían que la posibilidad era muy pequeña y semilla de fuego Fénix. Fénix Fide-Sed. El cuarto movimiento de la oda al Fénix, Fénix Fide-Sed. Después de liberar Fénix Fide-Sed, el próximo ataque tendrá el efecto de Fénix Fide-Sed. Si el ataque alcanza al objetivo, la semilla de fuego Fénix se plantará en el cuerpo del objetivo. Si el objetivo no te causa ningún daño, controlo cualquier otro efecto en los próximos 3 minutos, el objetivo morirá al 100% inmediatamente. Después de la muerte, la semilla de fuego Fénix se transmitirá a todos en un radio de 100 metros. Seguirán los mismos efectos que los anteriores. Consumo de maná. 10.000. Enfriamiento. 15 días. Esta habilidad fue muy exagerada en tal situación. La razón por la que Chubai quería liberarlo profundamente en la horda de monstruos era porque le preocupaba que los jugadores mataran primero al monstruo con la semilla de fuego Fénix, lo que haría que la semilla de fuego Fénix fuera ineficaz. Chubai había querido conservar esta poderosa habilidad por un tiempo. Después de todo, tenía un tiempo de reutilización de 15 días. Incluso con la superreducción, el tiempo de reutilización seguía siendo de 7 días y medio. Quería guardar esta habilidad para la guerra de gremios. Ahora, el período de invencibilidad de la Alianza Celestial estaba a punto de terminar. En otras palabras, era probable que la Alianza Celestial pronto fuera atacada por otros gremios. Necesitaba una habilidad poderosa para lidiar con la guerra de gremios en ese momento. Sin embargo, no tuvo más remedio que usarlo ahora. Le preocupaba que pudiera haber otra ola de monstruos. Si eso sucediera, sería realmente un gran problema. Incluso si pudiera revivir, sería inútil. Todavía moriría aquí. Sin embargo, todavía estaba bien. Bien. Definitivamente no fue una pérdida. Esta Phoenix Fire SE definitivamente podría matar una gran cantidad de monstruos. Estos monstruos al menos deberían darle experiencia, ¿verdad? Mierda. Que te jodan, que asco. Estos monstruos no dan puntos de experiencia. ¿Qué demonios? Los monstruos antes daban EXP, pero estos monstruos no dan EXP a pesar de que son jefes. Afortunadamente, todavía dejan caer equipos. Está bien. Cuando superemos el nivel, nos darán EXP. Sobrevivamos primero. Chubai se quedó sin palabras. Joder. Maldita sea. Sin puntos de experiencia. Todavía contaba con estos monstruos para ayudarlo a subir algunos niveles. Olvídalo, olvídalo. Sobrevivir era lo más importante. El tiempo pasó lentamente y... Mierda. ¿Qué está pasando allá? Algunas personas también notaron que en la distancia, una gran cantidad de monstruos habían caído inexplicablemente al suelo y sus barras de HP se habían vaciado. Lo principal era que la muerte de algunos monstruos no llamaría demasiado la atención. Después de todo, eran parte de un grupo grande. En este momento, todos estaban estupefactos. Originalmente había un gran grupo de monstruos allí, pero de repente, todos cayeron. Esa zona había sido despejada. ¿Cómo podría esto no llamar la atención? Está mejorando. Chubai exhaló un suspiro de alivio cuando vio esto. Originalmente, solo había un monstruo con Phoenix Phyre Seeds. Después de que este monstruo murió, a los monstruos dentro de un radio de 100 metros se les implantaron Phoenix Phyre Seeds. Cada uno de ellos moriría después de 3 minutos, y a los monstruos dentro de un radio de 100 metros se les implantarían las Phoenix Phyre Seeds, lo que finalmente provocaría que a todos se les implantaran las Phoenix Phyre Seeds. Por lo tanto, en solo media hora, innumerables monstruos habían muerto. Joder. Los monstruos detrás han sido eliminados. Todos quedaron estupefactos. Joder. ¿Qué es esto? Mierda. Cientos de miles de monstruos desaparecieron así. ¿Por qué Coginés? Esperar. Hace un momento, Dios Bahíe fue allí. Joder. Fue Bahíe. Mierda. Dios Bahíe es increíble. Esta habilidad es tan poderosa. Qué despiadado. Creo que podremos deshacernos de estos monstruos en 3 o 4 horas. Sollozo, 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 realmente me mataste de miedo hace un momento. Te amo hasta la muerte, gran Dios Bahíe. Realmente te amo hasta la muerte. Realmente, me siento tan seguro con un Dios así. Todos asintieron con la cabeza. Uf. Al ver esta escena, todos dieron un suspiro de alivio. Independientemente de si podría durar para siempre, al menos por ahora, la presión sobre ellos era mucho, mucho menor. Aunque los jugadores morían mucho más rápido que antes, no sufrieron una pérdida tan grande como habían imaginado. Además, no tuvieron que dedicar tanto tiempo. Fen Lin había abandonado por completo la idea de matar la mayor cantidad de monstruos cuando vio esta escena. Joder. Mal dijo. Después de pagar un precio tan alto, solo logró superar unos pocos niveles. Era realmente insoportable. Estos monstruos no dieron ninguna exp. Zhao Fen fue el más descontento. Al principio pensó que había esperanza. Ahora que Baie había matado a tantos monstruos, no podía competir en absoluto. Incluso si Baie dejara de cultivar y simplemente se sentara allí para ver el programa, todavía no podría competir. Sin embargo, pensándolo bien, tal vez debido al movimiento de Baie, podrían sobrevivir. Al pensar en esto, se sintió mucho mejor. Sin embargo, como ya había gastado el dinero, no podía simplemente dejarlo o desperdiciarlo. Era mejor para todos seguir ayudando a paralizar a los monstruos. Como mínimo, cuantos más monstruos matara, más atributos y experiencia podría obtener después de completar la misión. Chubai no podía simplemente dejar que el equipo arrojado por esos monstruos desapareciera. Sin embargo, su situación era especial. No podía ser atacado por ninguna habilidad. De lo contrario, las Phoenix Fire S. Edge desaparecerían de los cuerpos de los monstruos. Sin embargo, esta gran cantidad de equipo era demasiado tentadora. Estimó que habría más de 100.000 equipos. Cientos de miles de equipos de oro de nivel 30 a 60. Esto podría elevar directamente la cámara de comercio de las cinco lunas de Jianqian Yue a una altura invencible en la etapa actual. Mengui. Gritó Chubai. Vaya. Lon Mengui llevó a Little Dragon al lado de Chubai. Tío Baie. Tío Baie. Gritaron Lon Mengui y Little Dragon. Bueno, ¿cuánto equipo puedes recoger? Preguntó Chubai. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Cuáles son las condiciones? Chubai solo sabía que recogieron el equipo muy rápidamente, pero no sabía mucho sobre los detalles. Mi espacio de almacenamiento es ilimitado, respondió Lon Mengui. Little Dragon asintió con la cabeza sobre el hombro de Lon Mengui. El pequeño dragón puede cargar mucho. Bien. ¿Qué pasa con la velocidad? Little Dragon y yo podemos simplemente ponerlos en el espacio de almacenamiento. Podemos hacerlo muy, muy rápido. Bien. Chubai asintió. Entonces ya no tendrás que criar monstruos. Ven conmigo a recoger el equipo. Sus ojos se iluminaron. Vaya. Exclamó Lon Mengui. Sí, sí. Al pequeño dragón le encanta recoger equipo. Dijo el pequeño dragón felizmente. Tío Vaya, ¿a dónde vamos? Chubai señaló a lo lejos. Sus pequeñas bocas se abrieron. Tenemos que adentrarnos profundamente en la horda de monstruos. Milímetros, te protegeré, dijo Chubai. Solo necesitas recoger el equipo lo más rápido que puedas. Está bien. Si Chubai lo dijera, definitivamente le creerían. Vamos. Cargar. Vaya. Entonces, Chubai los dirigió y corrió hacia ellos. Lichware, a lo guardián supremo. Wow. El ultimate guardián a lo de Lichware fue lanzado para protegerlos, permitiéndoles correr con fuerza a través de la horda de monstruos hasta el lugar designado. Mierda. ¿Qué están haciendo? Mierda. ¿Va a utilizar su último movimiento otra vez? Eso no está bien. Entonces, ¿por qué trajo gente? Muchas personas estaban desconcertadas. Pronto, el grupo llegó al lugar que había sido despejado, pero todavía había algunos monstruos atacando. Muro de tierra. Muro de tierra. Muro de tierra. Chubai desató la habilidad que había obtenido. Este muro de tierra podría levantar un enorme muro del suelo, y este muro podría bloquear temporalmente a los monstruos afuera. Siguió soltándolo y pronto pudo bloquear el área. Ir. Vaya. Lomengui y Little Dragon rápidamente recogieron el equipo. Ja 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 ja. Se siente tan bien. Tanto equipo. Después de que se despejó esta área, Chubai los llevó de regreso a la zona segura usando el poder de la piedra espacial. Los muros de tierra fueron destrozados por el monstruo. Después de la siguiente vez que murió el efecto de la semilla de fuego Fénix, Chubai lideró a los dos y liberó el poder de la piedra espacial nuevamente. Regresaron al mismo lugar y utilizaron el mismo método nuevamente para recoger rápidamente el equipo. El ciclo se repitió. Cinco horas después y, básicamente, todos estos jefes fueron atendidos. Mierda. Si no fuera por los monstruos que no dan EXP, probablemente podría alcanzar el nivel 47 o 48. Chubai refunfuñó con tristeza. Sin embargo, no importó. No había necesidad de forzar cosas como niveles. Podría tomárselo con calma. Incluso si alcanzara el nivel 50, es posible que no pudiera hacer nada. A veces, las misiones solo se activaban cuando más de la mitad de la población o un cierto número de personas cumplían la condición requerida. En teoría, los jugadores podían ir al continente oriental en el nivel 50, pero eso no significaba que pudieran ir allí una vez que alcanzaran el nivel 50. Solo podían ir allí después de que un gran número de jugadores hubieran alcanzado el nivel 50 y el continente oriental estuviera completamente lleno. Abierto al público. Daba igual. Uf. Todos dejaron escapar un largo suspiro de alivio. Algunos de ellos yacían en el suelo y jadeaban pesadamente. Para ser honesto, el 95% de los jugadores nunca habían experimentado una guerra así. Estaban muy cansados. También había una pequeña cantidad de jefes con los que luchaban algunos jugadores. La matanza duró poco tiempo. Dio la casualidad de que tuvieron algo de tiempo para descansar. ¿Alguien tiene comida? Estoy hambriento. Dame algo de comida. Algunos jugadores obviamente no tenían experiencia. No tenían mucha comida y su hambre había caído a un nivel peligroso. Sin embargo, todos eran egoístas y no podían ofrecer su comida. Solo se podía decir que nadie sabía qué pasaría después, por lo que primero tenían que protegerse. Tengo algo de comida aquí. Chubai reunió a Lujufan, Lomengui y los demás. ¡Guau! Exclamó Lujufan. Gracias. Luego comieron rápidamente para reponer el hambre. Lilchuer, date prisa y come un poco también. Cortejar, Lilchuer comió felizmente. Chubai tenía mucha comida. Después de experimentar la batalla con los siete males. La gula, Chubai conocía la importancia de la comida. Además, también tenía dos niñas que podían comer mucho. La comida que trajo fue suficiente para al menos cien personas. Si lo dividieran y llenaran temporalmente su hambre, la comida sería suficiente para entre doscientos y trescientos personas. Hermano Zanshan. Dijo Chubai. Zanshan corrió. Líder del gremio. Eche un vistazo y distribuya estas cosas a los miembros de Aben Alliance que más las necesitan. Chubai le pasó algo de comida a Zanshan. Claro, no hay problema. Habían pasado trece horas. Todavía quedaban once horas. Si Chubai no tuviera la semilla de fuego Fénix, probablemente tendría que pasar un día matando a esos jefes. Todos los monstruos fueron asesinados. Todos tomaron un breve descanso. Hola a todos, soy Xiao Ye. Tengo buenas noticias para todos. Originalmente, era una situación que podría haber sido fatal, pero debido a la habilidad máxima de Baie, una gran cantidad de monstruos fueron eliminados en unas pocas horas, lo que nos permitió eliminar a estos jefes en cinco horas. Además y mirando la situación actual, el número de jugadores aún debería rondar los cuatro millones. Estoy realmente agradecido con Dios Baie. Quizás todos los que sobrevivieron hoy estarían agradecidos con Chubai. Xiao Ye continuó. En este momento, no sabemos cuántos monstruos hay. Si hay otra ola de monstruos de este nivel y número, además del jefe, me temo que realmente estaremos en problemas. Todavía quedan once horas. Espero que todos puedan sobrevivir. Comentarios de viñetas. Mierda. Qué jodidamente aterrador. Y para ser honesto, si todavía quedan muchos monstruos por venir, las habilidades de Baie definitivamente no podrán terminar su tiempo de reutilización. Esto hará imposible matar a esos monstruos a una velocidad tan rápida. Probablemente será realmente difícil. Oren por nuestros camaradas. Espero que no les pase nada. Si algo realmente les sucede, me temo que nuestra zona de guerra de la nación UA estará completamente terminada. Así es. Los peces gordos increíbles están todos en la misión. Si se han ido, entonces no habrá nadie en nuestra zona de guerra de la nación UA que pueda levantarse y reemplazarlos. Cuando llegue la guerra en el país y la nación UA realmente podría estar acabada. Hermanos, ¿tienen más pociones de recuperación de maná? Necesitamos pociones de HP. No tenemos suficiente. Hermanos, realmente no tenemos suficiente. Todos deberían compartir algo. Todos, los sacerdotes no pueden estar sin maná. ¿Quién puede conseguir algo? Algunas personas podrían haber pensado que esta misión definitivamente no era simple, pero definitivamente no pensaron que sería tan difícil y tortuosa. Habían matado millones de monstruos. Pensaron que habían traído suficientes pociones de HP y maná, pero y todavía no fue suficiente. Había gente que ya estaba fuera. La clave era que al luchar contra monstruos, aunque los monstruos dejaban caer equipos y pociones de recuperación, no era fácil recogerlos. En primer lugar, había tantos monstruos. A veces, uno solo podía mirar como el equipo estaba allí. Si uno quisiera recogerlo y un grupo de otros monstruos podrían apresurarse. No había forma de cobrarlo. En segundo lugar, la mayoría de los equipos y elementos que arrojaban los monstruos no fueron asesinados por los propios jugadores. Por lo tanto, no pudieron recogerlos. Era posible formar un equipo, pero solo 12 personas podían formar un equipo. Había tanta gente aquí. Solo se podía optar por usar algunas habilidades para elegir entre aliados y enemigos. Por ejemplo, Phoenix Fire S.E.D. de Chugai solo podría ser efectiva en monstruos y no en jugadores. Por lo tanto, incluso si otros no estuvieran en el mismo equipo que él, no resultarían heridos. En cuanto a los jugadores de largo alcance, no estaban ni cerca de los objetos que caían después de matar a los monstruos. No pudieron recogerlos en absoluto. Era demasiado caótico. Por lo tanto, solo pudieron observar como desaparecía una gran cantidad de equipos. No había otra manera. Excepto Chugai. Puede que haya muchos equipos que él y su equipo no recogieron, pero en términos generales, deberían haber recogido más de 100.000 piezas. Gracias por tu duro trabajo. Chugai le dio unas palmaritas en el hombro a Lon Mengui. Che, no fue nada difícil. Aunque estaban cansados, Lon Mengui y Little Dragon estaban muy felices. Chugai dijo. Les daré mil piezas a cada uno. Gracias, tío Baile. El tío Baile es poderoso. Las ganancias de Chugai esta vez fueron enormes. Fue una ganancia adicional. El líder del gremio, Baile y los demás probablemente obtuvieron una gran cantidad de equipo, y probablemente todos sean de alto nivel. Fenlin asintió. Los vi. Han estado recogiendo equipos durante las últimas horas. Maldita sea. Cientos de miles de armas de alto nivel con calidad de oro eran simplemente demasiado valiosas. Olvídalo, no pensemos en esto por ahora. Aparte de subir de nivel, el mayor beneficio que pudo obtener de esta misión fue matar al jefe. Este jefe era la única esperanza que les quedaba a todos. En cuanto a aumentar el nivel de su gremio, ninguno de ellos tuvo la oportunidad. Sin embargo, todavía tenían la oportunidad de matar al jefe. Además, para algunos de los jugadores más poderosos, las posibilidades eran aún mayores. Ya fuera una habilidad poderosa o un objeto especial, tenían la confianza para matar al jefe. Ahora todos estaban esperando que apareciera el jefe. Todos los monstruos habían sido asesinados. Uf. Todos estaban descansando. Hermano mayor, me pregunto si habrá una tercera ola. Si es así, me temo que nuestra situación será un poco difícil. Dijo Playboy mientras se acercaba a Chubai. Chubai negó con la cabeza. Yo tampoco estoy seguro. Es por eso que usé mi habilidad máxima durante la segunda ola de monstruos para eliminar rápidamente la cantidad de monstruos. Me temo que todavía hay una tercera ola. Deberíamos descubrirlo pronto. Miraron a lo lejos. Ellos están aquí. Todos miraban nerviosamente hacia adelante. Esta vez, no había monstruos de todas las direcciones, solo del frente. Una masa negra de monstruos corría a una velocidad extremadamente rápida, levantando polvo en el cielo. Solo hay monstruos en una dirección. Mierda. No muchos mi culo. Todavía hay un montón de ellos. Es una masa oscura. Joder. ¿Cuántos de ellos hay? No son menos que las dos oleadas anteriores. Probablemente sea cerca de un millón. La única buena noticia es que esta vez los monstruos vienen de la misma dirección. Significa que nuestra velocidad de limpieza debería ser más rápida. Mierda. Creo que apenas podremos llegar a tiempo para la tercera ola. Por favor, que no haya una cuarta ola. Si hay una cuarta ola, estamos muertos. Creo que y solo deberían haber estas tres oleadas, y luego debería aparecer el jefe. No debería haber más, ¿verdad? Eso es demasiado extremo. Chubai también se alegró de haber usado la semilla de fuego Fénix. De lo contrario, es posible que no hubiera llegado a tiempo. Todos los invocadores, liberen rápidamente sus habilidades y convoquen criaturas. Usa tus criaturas para bloquear la primera ola de ataques de monstruos y dales a todos tiempo para atacar. Todos gritaron. Este fue el método más simple. En circunstancias normales, los escudos celestiales serían los que bloquearían el exterior. Sin embargo, en tales circunstancias, a los escudos celestiales les resultaría difícil bloquear. Había demasiados monstruos y sus niveles eran altos. La única forma era dejar que los invocadores convocaran a sus criaturas y usaran estas existencias virtuales para bloquear el daño, dándoles a todos tiempo para contraatacar. Los escudos celestiales bloquearon la segunda capa. Una gran cantidad de invocadores convocaron a sus criaturas para luchar. Ir. En el momento siguiente, las poderosas habilidades, arcos y flechas de los jugadores tomaron represalias locamente. No sabían si había suficiente tiempo. Si todavía hubiera una cuarta ronda de monstruos, entonces sólo podrían aceptar su destino y esperar la muerte. Diez horas después y todos los monstruos fueron eliminados. Aún queda una hora. Joder. Por favor, sólo debe quedar un jefe. Por favor, no dejes que haya otra ola de monstruos. No quiero morir. Realmente no quiero morir. Si lo hubiera sabido antes, no habría venido. Sollozo, sollozo, sollozo y muchas mujeres no pudieron evitar llorar. Todos estaban muy nerviosos. Estaban extremadamente nerviosos. Si a continuación hubiera un gran grupo de monstruos, entonces podrían anunciar su muerte. Fue imposible llegar a tiempo. Tsugai se quedó allí. Él también estaba nervioso. Todos estaban nerviosos. En este momento, todavía había bastantes jugadores, alrededor de 3 millones. De hecho, los monstruos de la tercera ola no mataron a demasiados jugadores. Esto se debió a que los monstruos de la tercera ola habían atacado desde la misma dirección. Mientras uno pudiera resistir los ataques desde el frente, sería muy difícil morir. El frente logró resistirlo. Inumerables sacerdotes y magos del agua estaban curando a todos y mejorando sus estados. Todo tipo de talentos estaban curando locamente los escudos celestiales. Los invocadores convocaban constantemente a sus criaturas. Rugido. En ese momento, otra nube de polvo apareció en la distancia. Mierda. En ese momento, innumerables personas cayeron al suelo. Estos monstruos, probablemente había otro millón de ellos. Se acabó. Se acabó. Todos estaban desesperados. Los que no se sumaron a la misión también suspiraron. Estamos muertos. Se acabó. Todo ha terminado ahora. ¿Qué debemos hacer? ¿No hay nadie que pueda ayudarnos? Aún queda poco más de una hora. No es suficiente en absoluto. Pase lo que pase, no es suficiente. Incluso si Dios baíe, el emperador y los demás no hubieran desatado todo su poder, sigue siendo inútil. En cuanto a Sakura Nation, Merica Nation y otros países, todos se sintieron extremadamente felices cuando vieron esta escena. Ja 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 ja. Lindo. Lindo. Apolo se rió. Nación Sakura. Ja ja ja. Baíe. Ja ja ja. ¿No eres muy capaz? Pero mira, vas a morir ahora. Ja ja ja. Yo soy Dios se rió locamente. Él era feliz. Esto fue increíble. Los jugadores normales de Sakura Nation también estaban felices. Se sintió tan bien. No puedo aceptar esto. No puedo aceptar esto. Fenlin se quedó allí. ¿Cómo podría estar dispuesto a morir aquí? Sin embargo, ¿y qué debe hacer? ¿Qué podía hacer? No tenía otra opción. Xiaoyue estaba allí, todos, soy el anfitrión, Xiaoyue. Esta vez, esta podría ser la última vez que transmitiré para todos, todavía nos queda una hora y trece minutos, y se estima que el número de estos monstruos se acerca al millón. Con nuestra velocidad, nos es imposible matar a estos monstruos. Incluso si podemos, me temo que no tendremos tiempo para matar al jefe. Gracias por su apoyo a lo largo de los años, comentarios de viñetas. Suspiro, para ser honesto, todos ya son lo suficientemente fuertes. ¿Quién hubiera pensado que esta misión sería tan ridícula? Para ser honesto, probablemente podría adivinarlo. Esta es una misión de rango SSS para un gremio de nivel 5. En las últimas etapas del juego, vendrían millones de jugadores, ¿verdad? En ese momento, los niveles de los jugadores serían más altos y habría más personas con la confianza para unirse. Probablemente habría decenas de millones de personas. En ese momento, debería ser relativamente fácil. Sí, no hay mucha gente ahora y sus niveles no son altos. De hecho, es muy difícil. Suspiro. Tsubai miró la pantalla, agarró con fuerza el God Sly in Calamity. ¿Se acabó así? No. Era absolutamente imposible. En ese momento, una figura se acercó corriendo. Mirar. Es el emperador. ¿Qué está haciendo? Todos miraron esa escena. En el cielo, un rayo negro descendió del cielo y aterrizó sobre el cuerpo del emperador. En el momento siguiente, un poder inimaginable surgió de todo su cuerpo. Una enorme sombra apareció en su cuerpo. Esa sombra parecía ser la parca, mierda. Los atributos del emperador, ¿por qué se volvió tan impresionante? ¿Cómo tiene cientos de miles de millones de HP? Mierda. Vaya. Otra figura se acercó corriendo. Es sombra. Una enorme sombra también apareció detrás de Shadow. Vaya. Otra figura se acercó corriendo. Dios asesino. Fue lo mismo para él. Tsubai vio esta escena. Él podría saber qué era esto, transformación de la ilusión de Dios. Shuras no eran los únicos que poseían la transformación de la ilusión divina. Algunas profesiones especiales también los tendrían. La parca del emperador, la hechicera seductora de las sombras, el asesino de dioses del asesino de dioses. La transformación de la ilusión de Dios podría permitirles tener los atributos de la clase que habían obtenido en su estado máximo durante un corto periodo de tiempo. En pocas palabras, el emperador actual era la verdadera Grimm Rapper, Godkiller era el verdadero Godkiller y Shadow era la verdadera hechicera seductora. Con sus atributos actuales, podrían matar instantáneamente una gran cantidad de monstruos. Tsubai no dudó. Obviamente, tuvieron que luchar hasta la muerte. Si no peleaba, moriría. ¿Iba a esperar la muerte? Un millón de monstruos ocuparon un área enorme. Vaya. Tsubai también se apresuró. Dios transformación de la ilusión Shura. Transformación de la ilusión de Dios Shura. La habilidad exclusiva de un Shura. Cuando se lance alta habilidad, todos los atributos del Shura en su estado máximo se obtendrán durante un corto periodo de tiempo. La Shura descenderá y masacrará al mundo. Duración. Un minuto. Sin consumo. Se puede utilizar una vez en la vida. Conteo actual. 1-1. El cuerpo de Tsubai estaba envuelto por una aterradora luz negra. Los cuatro estaban en el aire, mirando a todos. Todo el cielo estaba cubierto por un poder aterrador y estaba oscuro. Todos sólo podían ver las cuatro figuras aterradoras. La transformación de la ilusión de Dios sólo podría durar un minuto. Por eso Tsubai tuvo que usar la transformación de la ilusión de Dios. Los cuatro se miraron. Los cuatro se miraron. Vaya. Sin decir una palabra, corrieron en cuatro direcciones. Shura nivel. También grado. Sello sagrado. CV. 9-9-9-9-9-9-9-9-9-0-0-0-0. MP. 98-77-77-77-70-77. ADC. 197-209-710. Defensa. Cero. Velocidad de movimiento. 93.288.989. Probabilidad crítica. 100%. Todos se quedaron sin palabras. Mierda. Podría ser y hay alguna explicación. Tan fuerte. Se siente tan aterrador. Podría ser que los cuatro puedan cambiar la situación. Si podemos sobrevivir o no depende de ellos. Todos se llenaron una vez más de esperanza. Afuera, la gente de Sakura Nation y American Nation fruncieron el ceño cuando vieron esta escena. ¿Podrían realmente sobrevivir? No lo creyeron. Baile. Fenlin apretó los puños. Buena suerte. Aunque odiaba a Chubai, por su propia supervivencia, solo podía animarlo. Hermano mayor, puedes hacerlo. Playboy gritó fuerte. Jefe, puedes hacerlo. Grandios Baile, puedes hacerlo. Shadow sostuvo la daga en su mano y corrió por encima de la gran cantidad de monstruos. Una luz negra se reunió a su alrededor. En el momento siguiente, estalló un poder aterrador. Alas negras y dagas llenaron el cielo y cargaron salvajemente en todas direcciones. En solo un instante, más de 100.000 monstruos fueron eliminados instantáneamente. Menos 970.259.401. Un número de daño aterrador apareció sobre las cabezas de los monstruos. Joder. Todos quedaron boquiabiertos. Al mismo tiempo, Kilder God sostenía una espada en su mano y apuntaba al cielo. Retumbar. Nupes oscuras cubrieron el cielo. Un rayo surgió y se acumuló en su espada. Rugió enojado y cortó con la espada en su mano a los monstruos de abajo. Auge. Todo el suelo estaba temblando. En el momento siguiente, se cortó un barranco de largo y ancho desconocidos. Esta espada parecía haber dividido todo el mapa en dos. El emperador arrojó la espada que tenía en la mano al cielo. En el momento siguiente, una espada de 10.000 metros de largo descendió del cielo. Auge. Todo el suelo volvió a temblar. Todos se quedaron sin palabras. Todos quedaron atónitos. Con tres habilidades, habían eliminado millones de monstruos. En cuanto al tiempo y fueron menos de 10 segundos. Probablemente había cerca de un millón de monstruos, y esos monstruos estaban con Chubai. Lluvia de estrellas. Destrozando los cielos. Chubai liberó la habilidad que podía usar después de convertirse en Shura. Una llama negra que era casi invisible a simple vista descendió del cielo y aterrizó lentamente entre los monstruos de abajo. En el momento en que cayó, no pareció haber reacción, y luego... Y fue como una bomba atómica explotando en el suelo. La aterradora explosión se tragó a todos los monstruos. ¡Mierda! Los ojos de todos se abrieron como platos. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Esto es demasiado aterrador. ¡Joder! Es demasiado aterrador. ¡Uuuhu! Podemos sobrevivir, sollozo sollozo y... Todos se sorprendieron y lloraron de alegría. ¿Qué? ¡Joder! ¡Mierda! Apolo apretó los dientes cuando vio esta escena. ¿Podría esto permitirles sobrevivir? Transformación de la ilusión de Dios. ¿Era este el poder de la transformación de la ilusión divina? También tenía la transformación de la ilusión de Dios y se había mostrado reacio a usarla. ¿Era realmente tan fuerte? Sin embargo... Y se burló. ¡Aún queda el jefe! A ver si pueden encargarse de ello. Incluso si pueden sobrevivir, ya han perdido su habilidad máxima. Nunca serán mi rival en esta vida. Nación Sakura. ¿Qué demonios? Cuando yo soy Dios vio esta escena, sus ojos se abrieron como platos. ¿Ya existe la transformación de la ilusión divina en esta etapa? ¿Son todas sus clases tan fuertes? Jejeje. Sin embargo, la transformación de la ilusión de Dios sólo se puede usar una vez. En el futuro y cuando me encuentren, ya habrán perdido uno de sus poderes más fuertes. Joder. Todos miraron esta escena en estado de shock. Los cuatro peces gordos aterrizaron y eliminaron a los monstruos restantes. Un corte casual causaría cientos de millones de daños. Todos sabían que era el efecto de la transformación de la ilusión divina. Sin embargo, y los cuatro tuvieron la transformación de la ilusión divina. ¿No fue eso demasiado ridículo? Uf. Fen Lim exhaló un suspiro de alivio. Sobrevivió. No creía que habría una quinta ola de monstruos. Estas son buenas noticias. Fen Lim murmuró para sí mismo. Si usaran la transformación de la ilusión divina, nadie tendría ninguna posibilidad contra ellos. Sin embargo, ya no tenían la transformación de la ilusión divina, así que eran una amenaza menor. Con millones de ellos luchando juntos contra el jefe final, no debería llevar mucho tiempo. Chubai no se arrepintió de haber liberado la transformación de la ilusión de Dios. Aunque los otros tres también lo habían liberado, había al menos de tres a cuatro millones de monstruos en esta ola. Tres o cuatro millones de monstruos desde el cielo hasta la tierra y fue una batalla difícil. Incluso si usaran sus mejores habilidades, sería difícil lidiar con los monstruos en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, tuvieron que hacer un movimiento. La realidad demostró que sí era necesario. Un minuto después, sus cuatro transformaciones desaparecieron. Ya habían matado a todos los monstruos. Uf. Ellos exhalaron. Cuando aterrizaron, los jugadores detrás de ellos vitorearon. Joder. Demasiado feroz. Demasiado feroz. Dios Bahía. Dios Emperador. Dios Asombra. Dios Asesino. Impresionante. Ah. Impresionante. Demasiado feroz. Ja 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 ja. Caminaron entre la multitud. Mierda. Hermano Mayor. Eras demasiado feroz. Ja ja ja. Playboy inmediatamente abrazó a Chubai. El líder del gremio es increíble. El líder del gremio es increíble. El líder del gremio es increíble. Los miembros gritaron. Todos, no seáis demasiado felices todavía. Si hay otra ola, no nos quedará otra salida. Incluso si no lo hay, todavía está el jefe. Solo nos queda una hora y sí. Solo les quedaba una hora. Si hubiera una próxima ola, Chubai no sabía cómo podría salvar la situación. Si solo quedaba un jefe, todavía había una posibilidad. En realidad, una hora fue tiempo más que suficiente para Chubai y los otros jugadores de primer nivel. Mientras el jefe no fuera demasiado exagerado, todavía tenían una oportunidad. Todos todavía estaban extremadamente nerviosos. Esta misión fue realmente una montaña rusa. Juraron que nunca más participarían en misiones similares. Esta vez tuvieron que sobrevivir. Lo que les ponía nerviosos ahora era, ¿habría otra ola de monstruos? Si no, entonces este jefe debería ser del tipo que es demasiado exagerado. En ese momento, se escuchó un rugido furioso. Rugido. Este rugido le dio a la gente la sensación de que era extremadamente feroz y brutal, y definitivamente no era un monstruo común y corriente. Es el jefe. Debe ser el jefe. Mierda. Finalmente apareció el jefe. Peces importantes, apúrate y deshazte del jefe. No voy a robar más. No planeo robar más. HHH, todavía vamos a robar. Ya hemos llegado a esta etapa. ¿Y si la suerte está de nuestro lado? Todos miraron. Frente a ellos, dos monstruos cargaban contra ellos. Uno era un monstruo parecido a un tigre con el cuerpo cubierto de llamas negras. Uno de ellos parecía ser el jefe final. El jefe era enorme. Su cuerpo era azul oscuro, azul claro y negro. En general, parecía una raya encontrada en las profundidades del mar. Sin embargo, podría volar. Era jodidamente ridículo. Parecía un monstruo marino, pero volaba por el cielo. Era enorme, se estimaba en casi 20 metros de tamaño. La velocidad de vuelo no fue particularmente rápida. Mierda. Un jefe subsuperdivino. ¿Por qué cojas Teriscones? Un jefe emperador divino de nivel 30. ¿Es el juego una locura? Una bestia emperador divina y una bestia subsuperdivina. ¿Estamos muertos? Mierda. ¿Y 800 millones de caballos de fuerza? ¿Por qué cojines? 80 millones de HP no es mucho para un jefe emperador divino de nivel 30. Ese jefe subsuperdivino de nivel 50 es ridículo, con 3500 millones de HP. Mierda. Estamos muertos. Esta vez vamos a morir. ¿Podemos ganar? Independientemente de si podemos ganar o no, solo nos queda una hora. No podemos molerlo hasta matarlo, ¿verdad? Es demasiado tarde, ¿verdad? No seas así, joder. Los jefes subsuper de nivel divino eran jefes que aún tenían que alcanzar el nivel divino supremo. Por encima de la divina bestia emperador estaba la bestia santa. Subsuperdivino estaba entre el emperador divino y la bestia santa. Solo se podría decir que es un emperador divino. Si fuera asesinado, no se consideraría la primera muerte de una bestia sagrada, pero podría convertirse en la primera muerte de un subsuperdivino. Debe ser más fuerte que la bestia divina emperador y tener atributos más elevados. Sin embargo, la misión no fue del todo despiadada. Al menos el HP de los dos monstruos se consideró por debajo del promedio y no exagerado. Chuba y lanzó Evil Dragon Snoping. Emperador veneno del mar del abismo. Grado. Subsuperdivino. Nivel. 50. HP. 3500 millones. Es una criatura poderosa que solía vivir en el mar demonio de la raza demoníaca. Más tarde, fue sellado en el sitio histórico de sellado de demonios. Como aquí no hay mar, y el emperador veneno del mar del abismo era poderoso, se convirtió en una existencia que no necesitaba vivir en el mar. Tenía la capacidad de volar. Aguja venenosa de aguas profundas. Levanta la cola de su espalda y se fija en un objetivo. Luego, disparará agujas venenosas a una velocidad extremadamente rápida. Cuando las agujas venenosas golpeen el objetivo, causarán un gran daño y tendrán un efecto venenoso. Se pueden liberar un total de 20 agujas venenosas. Tiempo de recuperación. 20 segundos. Alas de destrucción. Libera un poder poderoso para destruir todas las unidades dentro de un radio de 50 metros. Tiempo de recuperación. 5 minutos. Olas furiosas. Rápidamente se esconde bajo tierra. En el momento en que se entierre bajo tierra, formará una ola. Luego, elegirá un lugar para salir rápidamente. El alcance es de 20 metros. Inflige daño a todas las unidades que son impactadas. Tiempo de recuperación. 30 segundos. Dominio venenoso. Crea un dominio de 100 metros. Este dominio se moverá con el emperador veneno del mar del abismo. Todas las unidades tocadas por el dominio serán envenenadas. Duración del territorio. Un minuto. Tiempo de recuperación. 5 minutos. Olas tormentosas. Se precipita al suelo, provocando que dos tsunamis se precipiten en dos direcciones. Lo más lejos que pueden llegar es 500 metros de distancia, causando un gran daño a todas las unidades impactadas. Tiempo de recuperación. 20 minutos. Todos se quedaron sin palabras. Mierda. ¿Qué hacemos? Este monstruo tiene muchas habilidades de área de efecto. Si nos toca casualmente, moriremos, ¿verdad? Este monstruo es similar a un mago. En realidad no es tan poderoso. Su habilidad, de Epsea Poisonedle, solo puede afectar a un pequeño número de personas. Wings of Destruction es una habilidad muy poderosa, pero su alcance es de solo 50 metros. En realidad, si esta habilidad tarda algo de tiempo en avanzar, junto con el tiempo que tarda en aterrizar, debería haber una posibilidad de escapar. Poison Domain es una habilidad de veneno. ¿Cuánto HP puedes perder por envenenamiento? Incluso si se trata de un jefe subsuperdivino, el veneno solo nos haría perder el 10% de nuestro HP máximo cada segundo. Incluso si dura 10 segundos, siempre y cuando no tengamos un HP crítico, podremos recuperarnos. Furious Waves es solo una habilidad promedio. Tiene solo 20 metros de largo y tiene tiempo de reutilización. De todos modos, no da tanto miedo. Comparado con ese Emperador Divino, todavía siento que la bestia Emperador Divina es más aterradora. Chuba y lo miró. Este jefe subsuperdivino era fuerte, pero definitivamente no era tan fuerte. Estas habilidades eran realmente bastante poderosas, pero definitivamente no eran tan ridículamente poderosas. Incluso si Chuba y obtuviera su último movimiento, sería inútil. Frente a su ridículo HP, incluso si Chuba y pudiera desatarlo sin cesar, ¿de qué serviría? Muchos jugadores estaban desesperados. Después de todo, solo podían causar un punto de daño. Después de todo, la defensa de este jefe subsuperdivino de nivel 50 era muy difícil de romper para los jugadores comunes en esta etapa. Además, había una bestia Emperador Divina. Sin embargo, y todos tenían tantos talentos. Ya sea control, amplificación o reducción de los atributos del jefe, hubo muchos efectos considerando que había millones de personas aquí. Aunque es posible que muchas personas no tengan ningún efecto sobre el jefe, tuvieron una hora, y si, ¿y si hubiera suficiente tiempo? Después de todo, tenían los números. Además y Chuba y miró a la Divina Bestia Emperador. Quería que todos los jugadores vieran esperanza. Vaya. Chuba y se acercó corriendo. Catástrofe Gula. Catástrofe Glotonería. Siete pecados. Se ha activado el origen de la Gula. Efecto. Elige un objetivo dentro de 20 metros. Si el nivel del objetivo es inferior al del usuario, el usuario privará por la fuerza al objetivo del derecho a vivir. Cien por ciento muerte. Consumo de maná. Mil. Tiempo de recuperación. Siete días. Un rayo de luz se disparó hacia el jefe. Menos ochocientos millones. Una gran cantidad de daño vació directamente la barra de HP del monstruo. Todos se quedaron sin palabras. Catástrofe. La Gula era una habilidad absolutamente desafiante para el cielo. Mientras el nivel del monstruo fuera más bajo que el de Chuba y, independientemente de su nivel o grado, moriría inmediatamente. La clave fue el efecto de ignorar las calificaciones y niveles. Por lo tanto, esta habilidad fue muy exagerada. Todos quedaron estupefactos. La barra de HP de la divina bestia emperador, se borra instantáneamente. Mierda. ¿Qué demonios es esto? Es Dios Bahíe. Joder. Dios Bahíe es tan aterrador. ¿Todavía tiene un movimiento tan grande? ¿Matar instantáneamente a un emperador divino de nivel 30? ¿No es esto demasiado exagerado? Espera, entonces, ¿por qué Bahíe no dejó una habilidad tan poderosa para el subsuperjefe divino? Es muy obvio que Dios Bahíe definitivamente no puede matar instantáneamente a este emperador venenoso del mar del abismo. De lo contrario, definitivamente habría matado al emperador veneno del mar del abismo. En efecto. Timbre. Ha subido de nivel al nivel 44, Timbre. Ha subido de nivel al nivel 45, Timbre. Liljuer ha subido de nivel al nivel 44, Timbre. Liljuer ha subido de nivel al nivel 45, aunque Chubaye de hecho necesitaba una gran cantidad de experiencia para subir de nivel, después de todo, todavía era una bestia emperador divina. No sería un problema para él subir dos niveles. Sin embargo, después del nivel 50, la dificultad para subir de nivel daría un salto cualitativo. Aunque todos estaban muy descontentos y sorprendidos de que Chubaye hubiera matado a la divina bestia emperador en un instante, se sintieron aliviados. Sería muy difícil para ellos luchar contra una bestia emperador divina y un jefe subsuper divino. Todavía quedaba una hora. Si algo saliera mal, todos morirían inmediatamente. Ahora, podrían concentrarse en lidiar con el emperador veneno del mar del abismo. Chubaye aterrizó. De hecho, ahora no tenía muchos trucos bajo la manga. La nueva habilidad fue inútil. Por lo tanto, definitivamente no había necesidad de considerarlo. Este jefe tenía miles de millones de HP, pero y Chubaye miró a todos. Probablemente había algunas personas aquí que poseían una línea de muerte más alta que Chubaye. ¿Qué tan alta podría ser su línea de muerte actual? 4,280 ADC, doble bonificación de la voluntad de Shura, liberación de sacrificio de sangre, momento sagrado, triple golpe crítico y el doble de daño de sus habilidades y esta era su explosión de poder actual. 250.000. Si alguien más le diera un impulso, serían 500.000. Su daño explosivo podría llegar a 500.000. Aunque de hecho había causado un daño exagerado de 60 millones, la amplificación de ese tiempo fue demasiado. Todavía tenía la postura de romper la espada para usar. Podría hacer que el jefe lo atacara. Si usaba la postura de ruptura de espada para bloquear el ataque, recibiría un ataque adicional. Tampoco debería ser bajo. Sin embargo, y cuando llegara el momento de arrebatarle la última presa, no tendría tiempo para hacerlo. Chubai creía que ya fuera Feng Lin, Dugu Enjian, el emperador o incluso Godkiller, todos tenían algunas cartas de triunfo en sus manos. Estas cartas de triunfo podrían causar una cantidad fija de daño o podrían reducir directamente un porcentaje de la salud. ¿Qué pasaría si alguien tuviera un objeto que pudiera reducir un 10% de HP? 3.500 millones de HP y al 5% de HP, serían 1.300 millones. Esta cantidad de HP estaba directamente en la línea de muerte. Solo pensar en ello fue realmente aterrador. Chubai nunca se rendiría con este monstruo. Por tanto, tenía que pensar en ello. Vaya. Luego, corrió y recogió el equipo que cayó. Era la daga de un asesino. Asesino muerte nocturna. Grado. Emperador divino. No evaluado, no se puede utilizar. Yunkinyu tendría un buen equipo nuevo. Además, probablemente podría utilizar este equipo. Después de todo, este jefe era de nivel 30. Solo queda un jefe. Todos, ataquen. Ataque. Todos se dispersaron. Habían ampliado el campo de batalla a un área muy, muy grande. Si el campo de batalla fuera demasiado pequeño, sería demasiado peligroso. Un solo ataque a oe del emperador venendo del mar del abismo podría matar a muchas personas. Vaya. 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 Todo tipo de habilidades que cubrían el cielo y la tierra surgieron hacia el emperador venenoso del mar del abismo. Señorita, señorita, señorita. Sin embargo, y la barra de HP del emperador venendo del mar del abismo no bajó en absoluto. Su HP era demasiado alto y muchas personas no pudieron atravesar la defensa del emperador venenoso del mar del abismo. Los ataques de algunas personas incluso fallaron. Sin embargo, no importó. Ganaron en números. Las cuatro luces en las alas del jefe son su debilidad. Ataca sus alas primero. Después de que le caigan las alas, se caerá y no podrá volar. Gritó Dios asesino. Los ojos de todos se iluminaron cuando escucharon eso. No les importaba cómo Godkiller sabía eso. Ya que él lo dijo, debe ser verdad. Ahora que el jefe volaba por el cielo, las únicas personas que podían derrotarlo eran los arqueros y algunos magos. Aparte de eso, nadie más podría tocarlo. Si no pudieran derribarlo del cielo, sería imposible matar a este jefe en una hora. Sin embargo, si pudieran derrotar a este jefe del cielo, millones de jugadores podrían atacar juntos. Solo entonces podrían vaciar la barra de HP del emperador venendo del mar del abismo dentro del tiempo especificado. Todos embreece pavillón, escuchen. Ataca los cuatro puntos brillantes del emperador venendo del mar del abismo. Zao Feng gritó. Sí, señor. Chu Bai tenía habilidades de largo alcance. Después de todo, había obtenido una gran cantidad de habilidades de largo alcance, pero el daño era limitado. Sin embargo y el daño de todos era limitado, así que harían todo lo que pudieran. Xiao Xiao, himno de fuerza. Chu Bai le dijo a Xiao Xiao. Sí sí. Entonces, Xiao Xiao comenzó a cantar el himno de la fuerza. Himno de fuerza. Una habilidad exclusiva de los villancicos del alma. El usuario cantará el himno de fuerza más hermoso del mundo, que puede elevar enormemente la moral de sus compañeros de equipo y de uno mismo. Efecto. Todos los aliados recibirán un aumento del 100% en el daño y una bonificación de daño fijo de mil. Todos los ataques serán un golpe crítico durante 30 segundos. La primera versión de la habilidad cuesta 5000 maná. Después de eso, la habilidad cuesta 1000 maná por segundo. Tiempo de recuperación. Ninguno. Anteriormente, Xiao Xiao había estado cantando life song. También fue gracias a life song que las pérdidas de Aben Alliance pudieron reducirse en tan pequeña medida. De lo contrario, sería al menos varias veces más. Cantó durante mucho tiempo porque su nivel también iba aumentando. Incluso si su maná se hubiera acabado, su estado estaría lleno una vez que subiera de nivel. Playboy, elige a todos como tu aliado. Dijo Chubai. Entonces sí. Todos sintieron la amplificación del himno de fuerza. Mierda. Todos quedaron estupefactos. ¿Qué es esto? ¿Esta es, esa habilidad de villancicos del alma? Mierda. Todos hemos sido amplificados. 100% de aumento de daño, 100% de golpe crítico y 1000 de daño fijo. Mierda. Tan feroz. Este daño fijo no puede ser bloqueado por la defensa, por lo que el oponente solo puede usar un escudo para bloquearlo. Tan feroz. Xiao Feng también estaba encantado de que los jugadores hubieran recibido el impulso. Si todos recibieran tal amplificación, podrían garantizar que podrían destruir los cuatro puntos brillantes en muy poco tiempo. Golpéalo. Gritó Zhao Feng. Menos 1111. Menos 1001. Menos 1001. Anteriormente, el daño de todos era de uno o dos dígitos. Ahora, una vez que golpeen, el daño sería de 1000. Esta mejora fue demasiado grande. Tan feroz. La barra de HPL el emperador veneno del mar del abismo también estaba disminuyendo a una velocidad visible. Ten cuidado. El jefe ha usado una habilidad. Retirar. Retírese rápidamente. En el cielo, el emperador venenoso del mar del abismo levantó su cola. Había una enorme aguja venenosa allí, esta era la habilidad aguja venenosa del mar profundo del emperador venenoso del mar del abismo. Esta habilidad podría fijarse en un objetivo y disparar una aguja venenosa, causando daños y efectos de envenenamiento. Podría lanzarse 20 veces. Sin embargo, no estaban muy seguros de qué tan fuerte era. Pronto quedará claro. Vaya. Una aguja venenosa, o más exactamente, una luz verde, se disparó hacia un jugador a una velocidad extremadamente rápida. El jugador quedó estupefacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Había tantos jugadores a su alrededor. Debería haber al menos decenas de miles de jugadores dentro del rango de ataque del emperador veneno del mar del abismo, ¿verdad? ¿Por qué el emperador veneno del mar del abismo decidió atacarlo? Joder. Menos 19.997. Un valor de daño enorme apareció sobre la cabeza del jugador. Ni siquiera dejó escapar un grito cuando su barra de HP se vació. Él estaba muerto. Él estaba muerto. Trago. Todos tragaron saliva. No tengas miedo. Aunque la aguja venenosa es rápida, todavía existe la posibilidad de esquivarla. Continúa atacando. Ataque. Golpea sus puntos débiles. Rugido del dragón duende del agua. Chubai reunió el último movimiento del uyufán y los dragones de agua corrieron hacia los puntos débiles del emperador venenoso del mar del abismo. Menos 19.798.711. Un enorme valor de daño apareció sobre la cabeza del emperador venenoso del mar del abismo. Entonces si uno de sus puntos de luz perdió su luz. Timbre. Has activado divine slaughter, causando cien veces más daño. Chubai se quedó sin palabras. Bien entonces. Ya era hora de activarlo de nuevo. Mierda. Uno de los puntos brillantes ha sido eliminado. Todos exclamaron. Estas fueron buenas noticias. La velocidad a la que se rompió fue realmente muy rápida. El emperador veneno del mar del abismo tenía 3, 5 mil millones de HP, y la cantidad de HP que había perdido hasta ahora no era mucha. Sin embargo, una vez que el emperador veneno del mar del abismo cayera al suelo, recibiría el daño de millones de jugadores. En circunstancias normales, su progreso hasta ahora fue definitivamente suficiente. Vaya. El emperador venenoso del mar del abismo lanzó otra aguja venenosa del mar profundo. Otro jugador murió instantáneamente. Luego otro. Otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Podemos conseguir un escudo celestial para ayudar a bloquearlo? Bloquea mi culo. Eso es 20 mil daños de un solo disparo. Incluso si los Abenlis Yeldes tienen alta defensa y alto HP, solo pueden bloquear el 60% del daño. Todavía puede matar a Abenlis Yeldes en un instante. De hecho, todos, cuiden su vida. Si puedes esconderte, escóndete. Si no puedes esconderte, realmente no hay manera. Lujufán se quedó allí. Yo también quiero trabajar duro. Sus hermosos ojos miraron fijamente al emperador venenoso del mar del abismo. Maldición del lenguaje acuático. Su delicado cuerpo estaba envuelto por el poder del atributo del agua. Corazón de agua. Descanso del hada del agua. Auge. Menos 799,987. Una gran cantidad de daño fue lanzado al otro punto de luz del emperador venenoso del mar del abismo. Mierda. Este se va a extinguir. Apresúrate. Ataque. Apresúrate. No sé cuánto durará este beneficio. Si bien podemos causar al menos mil daños, ataca. Una gran cantidad de ataques cayeron sobre el cuerpo del veneno del mar del abismo. Emperador. Chubai miró su último movimiento. Para ser honesto, fue una lástima. Godkiller, Emperor y los demás habían lanzado God Illusion Transformation, pero no pudo obtener sus habilidades definitivas. Quizás este tipo de habilidad suprema no estaba disponible. Chubai tampoco estaba seguro. De lo contrario, sería muy feroz. Sin embargo, dada la situación actual, no debería ser un gran problema lidiar con el monstruo. Ten cuidado. Este emperador venenoso del mar del abismo había desatado su último movimiento. Alguien gritó. El emperador venenoso del mar del abismo agitó sus alas y de repente apareció una luz azul en un área. Las personas al lado de la luz azul notaron la luz en el suelo. Sin embargo, aquellos que estaban más lejos del borde, naturalmente no podían verlo. Todavía no sabían que ya estaban dentro de cierto rango. Apresúrate. Correr. Estamos dentro de su habilidad Wings of Destruction. Aquellos que estaban cerca del borde y vieron la luz azul en el suelo rugieron. Mientras rugían, salieron corriendo del círculo de luz azul a su velocidad más rápida. ¿Qué? Algunas personas quedaron atónitas. Estaban dentro del alcance de la habilidad. Vaya. En el momento siguiente, un área de 50 metros repentinamente estalló en llamas como si un fuego fantasma azul hubiera aparecido en el suelo. La docena de jugadores dentro de este rango murieron instantáneamente. Trago. Todos tragaron saliva. Maldita sea. Afortunadamente, el alcance de la habilidad de este emperador venenoso del mar del abismo no es tan exagerado. De lo contrario, realmente habría muerto. Sí, 50 metros. Para un sub-super divino, este rango no es demasiado exagerado. Durante los próximos cinco minutos, deberíamos estar relativamente seguros. Plaz. Justo en este momento, el emperador venenoso del mar del abismo en el cielo de repente cargó hacia el suelo. Luego, en el momento en que tocó el suelo, fue como si el suelo se hubiera convertido en agua. Incluso hizo el sonido de entrar al agua. Entonces, el emperador venenoso del mar del abismo desapareció. Ten cuidado. Esta es la habilidad o las furiosas del emperador venenoso del mar del abismo. Todos estaban extremadamente atentos. Esta habilidad era bastante poderosa. El monstruo podría sumergirse bajo tierra y luego salir corriendo de un lugar. Todas las unidades dentro de un radio de 20 metros recibirían daño. Esta habilidad era relativamente aterradora. Eso fue porque ahí no podían ver al emperador veneno del mar del abismo en absoluto. Nadie sabía a qué pie surgiría repentinamente. Aunque sus otras habilidades también eran aterradoras, al menos se les podía advertir. Esta habilidad y todo dependía del destino. Después de todo, había muchos jugadores. Algunas personas sintieron que sería más seguro seguir corriendo, así que corrieron salvajemente. Plaz. Después de un rato, el enorme emperador veneno del mar del abismo emergió del suelo. Los jugadores dentro de su alcance fueron enviados a volar, sus cuerpos se transformaron en un rayo de luz antes de desaparecer. Era obvio que fueron asesinados instantáneamente. Es de fuera. Continúa luchando. Esto es malo. Algo está mal. No te acerques a eso. Alguien gritó de repente. En este momento, el cuerpo del emperador veneno del mar del abismo estaba rodeado por una luz que no fue fácilmente descubierta. Mientras tanto, todos los jugadores alrededor del emperador veneno del mar del abismo fueron envenenados. Ha activado su dominio venenoso. Todos, manténganse a 100 metros de distancia del emperador veneno del mar del abismo. Retírate primero. Algunos líderes del gremio ordenaron. Todo. Uno por uno, los jugadores cayeron al suelo y murieron. Mierda. Todos abrieron mucho los ojos. Ese tipo hace un momento estaba en plena salud, ¿verdad? Pero tomó dos segundos. Este veneno es tan aterrador. ¿Perder el 50% del HP máximo cada segundo? ¿Es esto una locura? ¿Cuántos segundos dura? ¿Dos segundos? No son solo dos segundos. Ese tipo también estaba en plena salud. En el primer segundo, perdió la mitad de su salud, por lo que inmediatamente se curó a sí mismo. En el segundo segundo, volvió a perder la mitad de su salud y en el tercer segundo murió. Mierda. ¿No significa eso que una vez que uno ingresa a este dominio venenoso de 100 metros, morirá sin lugar a dudas? Todos parecían aterrorizados. No fue esto demasiado despiadado. Mientras tanto, el emperador venenoso del mar del abismo cargó contra la multitud a toda velocidad. Apresúrate. Correr. Todos estaban aterrorizados. Una vez envenenado, a menos que uno tuviera algunas habilidades o efectos especiales, la muerte sería inevitable. En este momento, ¿quién no tendría miedo? Todos tenían miedo a la muerte. Lo más importante es que incluso si el emperador veneno del mar del abismo no era un monstruo de tipo velocidad, seguía siendo un jefe sub-superdivino. Su velocidad era más rápida que la de la mayoría de los jugadores. Este emperador venenoso del mar del abismo también era muy inteligente. Después de activar esta habilidad, no hizo nada más que cargar contra la multitud. Después de cargar, no golpeó a nadie. Dependía de este aterrador dominio venenoso para envenenar a la gente. Una vez envenenado, la muerte era casi segura. Poison Domain podría durar un minuto, pero el tiempo de reutilización fue de sólo 5 minutos. Todos sabían que este jefe definitivamente no era simple, pero ¿quién hubiera pensado que el efecto venenoso de Poison Domain sería tan exagerado? ¡Correr! ¡Correr! Fen Yun se sintió terrible. ¡Joder! ¿Qué demonios? ¿Por qué este jefe estaba cargando contra su dinastía Fen Lin? Eso sólo podría significar que tuvo mala suerte. Este emperador venenoso del mar del abismo definitivamente se apresuraría hacia lugares con más gente. Los lugares con más gente eran, naturalmente, los grandes gremios. Los demás estaban más dispersos, pero estos grandes gremios actuaron de acuerdo con sus unidades gremiales. Eran más ordenados y su gente estaba más concentrada. ¡Retiro! ¡Retírese rápidamente! rugió Fen Yun. Los miembros de los otros gremios también dieron un suspiro de alivio. ¡Buena suerte! Este emperador venenoso del mar del abismo había elegido la dinastía Fen Lin y no ellos. ¡Escuche mi orden! ¡Miembros de Brefe Pabilión, dispersos! ¿Puede prevenir eficazmente que el emperador veneno del mar del abismo ataque? ¡Sí, señor! Los miembros de los otros grandes gremios también se dispersaron. La Alianza del Cielo, naturalmente, hizo lo mismo. ¿Alguien puede controlar este emperador venenoso del mar del abismo? ¡Contrólalo para que podamos atacar! ¡Aún quedan dos puntos brillantes! ¡No podrá volar después de que terminemos de atacarlo! ¡Cálculo que su velocidad se reducirá considerablemente para entonces! ¡Su habilidad Poison Domain podría no ser tan aterradora entonces! ¡Puedo controlarlo, pero es inútil! ¡El grado de este emperador venenoso del mar del abismo es demasiado alto! ¡Mi control no puede mostrar ningún efecto! ¿Control avanzado? ¿Alguien tiene control avanzado? ¡Date prisa y contrólalo! ¡Tenemos que destruir esos dos puntos brillantes! Lil Shwer tenía control avanzado. Sin embargo y definitivamente ya no podía controlarlo. En este momento, ni siquiera podían acercarse a 100 metros del emperador venenoso del mar del abismo. El campo de tiro de los arqueros tampoco fue suficiente. Después de que Poison Domain terminara, Lil Shwer, carga conmigo. Después de eso, Chubai llevó a Lil Shwer y cargó hacia el emperador veneno del mar del abismo. Brillo de luz sagrada. Olilair Linderil Shwer era un control poderoso que ignoraba los grados y niveles. Definitivamente fue capaz de controlar a este emperador venenoso del mar del abismo. El emperador veneno del mar del abismo está siendo controlado por el gran dios Baie. ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! Todos, usen todas sus habilidades locas. Todos se acercaron rápidamente. Los llamados todos eran en realidad arqueros y magos. Las clases cuerpo a cuerpo no se atrevieron a acercarse. Aunque eran muchos de ellos, todavía tenían que depender de ataques de largo alcance. Aunque este emperador venenoso del mar del abismo parecía más un mago, era tan grande que el daño físico que causaba probablemente sería suficiente para matarlos instantáneamente. Unos diez minutos más tarde, los cuatro puntos brillantes del emperador veneno del mar del abismo fueron destruidos. El enorme cuerpo del emperador veneno del mar del abismo cayó al suelo. Hermanos, este emperador venenoso del mar del abismo ya no puede volar. Empieza el combate cuerpo a cuerpo. Todos dijeron sorprendidos. Además, podían ver claramente que la velocidad del emperador veneno del mar del abismo se había reducido mucho. A continuación, llegó el momento de eliminar rápidamente a este monstruo. Ir. Matar. Mátalo. Aunque era peligroso para todos acercarse al emperador venenoso del mar del abismo, sin daño cuerpo a cuerpo, era absolutamente imposible matarlo en menos de 50 minutos. En lugar de morir, era mejor luchar. Sin embargo, no lucharon imprudentemente. Como mínimo, tenían que descubrir qué habilidades estaban en tiempo de reutilización y de qué habilidades debían preocuparse antes de ir. Ahora, a este emperador venenoso del mar del abismo sólo le queda su habilidad máxima. Las otras habilidades están en tiempo de reutilización. La aguja venenosa del mar profundo sólo puede alcanzar a 20 personas y aún puede ser esquivada. Atacantes a distancia, sigan atacando. Atacantes cuerpo a cuerpo, sigan atacando. Protege a los atacantes a distancia. Sí, señor. Después de unos 5 minutos y esto es malo. Va a hacer un movimiento. Dispersar. Apresúrate. Dispersar. Olas tormentosas. Se precipita hacia el suelo, provocando que dos tsunamis se precipiten en dos direcciones. Lo más lejos que pueden llegar es 500 metros de distancia, causando un gran daño a todas las unidades impactadas. Tiempo de recuperación. 20 minutos. Este fue el último movimiento del emperador veneno del mar del abismo. Los enormes tsunamis en dos direcciones sumaron una cobertura de mil metros. Todos no sabían en qué dos direcciones el emperador venenoso del mar del abismo iba a desatar sus aterradoras olas. Arrancar. Lo único que podían hacer era poner distancia entre ellos. Rugido. El emperador venenoso del mar del abismo rugió de rabia. Poco después, aparecieron dos tsunamis gigantes a su lado. En el este y el oeste. Todos corran de norte a sur. Todos gritaron. En el momento siguiente, dos aterradores tsunamis se precipitaron en dos direcciones. Los tsunamis fueron demasiado grandes. Aunque todos sabían en qué dirección correr, era un grupo tan grande de jugadores que simplemente no pudieron atropellarlos a tiempo. El enorme tsunami hizo volar a grandes grupos de jugadores. A menos que tuvieran invencibilidad, aún serían asesinados incluso si su graño se redujera en un 90%. Cuando terminó la habilidad, todos jadearon mientras miraban hacia adelante. Trago. Ellos tragaron saliva. Este y los jugadores en ambas direcciones fueron eliminados. Este gran movimiento probablemente mató a cientos de miles de jugadores, ¿verdad? El alcance a este gran movimiento era demasiado grande. Probablemente tenía entre 2 y 3 mil metros de ancho. Un tsunami de 2 a 3 mil metros de ancho surgió en dos direcciones a una velocidad extremadamente rápida. Sumado al hecho de que los jugadores eran relativamente densos, cientos de miles de personas podrían morir fácilmente. Es nuestro turno de contraatacar. Todos corrieron hacia adelante nuevamente. Media hora después y la barra de HP del Sea of Abyss Poison Emperor ya era menos de 400 millones. Después de todo, todavía había 2 millones de jugadores. Incluso si solo hubiera 500 mil de ellos que pudieran causar daño, podrían causar 500 mil daños por segundo. Si causaron 30 millones de daño por minuto, podrían causar 300 millones de daño en 10 minutos. Esta fue solo una estimación aproximada. En teoría, el daño infligido por segundo sería aún mayor. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Todos revelaron expresiones emocionadas. Definitivamente hubo suficiente tiempo. Aún quedaban 20 minutos. Ahora, este jefe definitivamente moriría. La clave era quién mataría finalmente. Quien matara a este jefe obtendría una nueva clase. Era una tentación enorme que nadie podía rechazar. En ese momento, muchas personas tenían sus propios motivos ocultos. El jefe final definitivamente moriría. En ese caso, deberían considerar robar. En este momento, nadie diría nada sobre robar la muerte final. Solo los capaces podrían conseguirlo. Fenlin miró fijamente el HT del monstruo. 400 millones, todavía faltan 50 millones. Mientras baje otros 50 millones, puedo matarlo directamente. Fenlin estaba un poco emocionado. Esto se debía a que tenía un pergamino en la mano. Este pergamino tenía el rango de destructor de santos y su efecto era privar por la fuerza a un monstruo del 10% de su HP máximo, independientemente de su nivel y grado. El HP del emperador venendo del mar del abismo era de 3.500 millones, por lo que el 10% era 350 millones. Su recuento de muertes fue de 350 millones. Por lo tanto, nadie podría compararse con él. Incluso Bai Jie, que había hecho todo lo posible, solo tuvo un recuento de muertes de 60 millones. Ya había usado sus poderosas habilidades. Si todavía pudiera usar habilidades tan exageradas como la transformación de la ilusión de Dios, las habría usado hace mucho tiempo. No había necesidad de luchar hasta ahora. Este jefe es definitivamente mío. Los ojos de Fenlin se entrecerraron. Debería ser el más seguro entre todos. 350 millones de muertes. Lo más importante es que ignoró las calificaciones y niveles. Dugu Enjian frunció el ceño. Su HP está casi por debajo del 10%. Líder del gremio, Tupergami no puede causar el 10% del daño máximo de HP del jefe, ¿verdad? Dijo un hombre a su lado. Dugu Enjian asintió. Sí, pero no ignora el nivel y el grado, así que aunque eso es lo que dice el pergaminó, su efecto real puede diferir. De hecho, me preocupaba que el emperador venendo del mar del abismo no perdiera ni un poco de HP y esto se convertiría en un pergaminó inútil. Todos eran jugadores experimentados, así que lo sabían. Esto también era algo muy normal. Mientras no dijera que ignoraba el grado y nivel del monstruo, el efecto se reduciría considerablemente o incluso sería ineficaz debido a la diferencia de grado y nivel. Por lo tanto, Dugu Enjian no conocía el poder de Supergaminó. ¿Podría ser completamente inútil? No estaba seguro. Sin embargo, en teoría, era sólo una bestia emperador divina. Aunque se la llamaba una bestia sub-superdivina, era sólo un nivel más alto que una bestia emperador divina y no una bestia sagrada. Su pergaminó era un pergaminó supremo de grado divino, por lo que debería ser efectivo. Era imposible que no tuviera ningún efecto. Sin embargo, no debería poder infligir el 10% del daño máximo de HP. Aún así, incluso si no puede causar el 10% del daño máximo de HP, no debería ser un problema eliminar 100 millones de HP, ¿verdad? Después de todo, el 10% del HP del jefe era 350 millones. Incluso si el pergaminó no pudiera ayudarlo a causar 350 millones de daño, 100 millones de daño estaría bien, ¿verdad? Si 100 millones fueran posibles, probablemente nadie más podría hacerlo. Muy pocos. Dependería del momento del lanzamiento y de qué carta de triunfo era más poderosa. ¿Son suficientes 10 millones de daños fijos? Fen Yun se quedó allí y murmuró para sí mismo. Anteriormente, había pensado que un daño fijo de 10 millones debería ser suficiente para acabar con el jefe. Sin embargo, en esta misión, todos mostraron una habilidad exagerada. Sintió que 10 millones podrían no ser suficientes. Además y él miró hacia arriba. Aparte de los pocos líderes del gremio, incluidos Fen Lin, Dugu Enjian, Xuanyuan Tian, Zhao Fen e incluso Qin Kyu Yanmo, también estaban Baie, Emperador, Sombra y Dios Asesino. ¿Cómo es posible que no tengan otros trucos bajo la manga? Es un poco difícil. Fen Yun frunció el ceño. No había suspenso sobre qué gremio podría subir de nivel un nivel. Lo único que quedaba era la tentación de una segunda clase. ¿Podría arrebatárselo? Sombra y Emperador nunca habían aparecido antes. Ahora que habían aparecido, era obvio que estaban aquí para la segunda clase. Desde que vinieron, deben tener algo de confianza. Además y miró a Fen Lin. Fen Lin era su primo menor. Sabía que su primo menor era muy ambicioso y se atrevía a hacer las cosas a toda costa. Para esta segunda clase, sintió que su primo menor pagaría un precio enorme para obtener algo. Como mínimo, la carta de triunfo de su primo debería ser más fuerte que la suya. Chubai miró al jefe. ¡Qué incómodo! También estaba muy indefenso. Su poderoso poder explosivo había desaparecido. Quizás él fue quien desencadenó la misión, pero puede que no sea quien al final mató al jefe. Si eso sucediera, Chubai se sentiría terrible. En este momento, sin embargo, parecía que era muy probable que así fuera. No. Chubai tuvo que hacer algo. Tenía que aumentar un poco su poder explosivo. Él tenía una manera. Ahora, tenía una manera de hacer que su poder explosivo casi alcanzara su nivel anterior. ¿Cuál fue la solución? Fue muy sencillo. La habilidad Sartén Super Grande de Lon Mengui. Chubai ya tenía esta habilidad. Una vez que fuera liberado, causaría diez veces más daño. Vaya. Chubai vio que el emperador venenoso del mar del abismo estaba atacando e inmediatamente corrió hacia allí. Postura para romper la espada. La postura de rompimiento de espada bloqueó el ataque del emperador venenoso del mar del abismo. Este fue su graño físico y no fue muy alto. Menos diez mil diez. Timbre. Tu poder de ataque ha aumentado en diez coma cero diez. Después de eso, Chubai se alejó del emperador veneno del mar del abismo y usó su máxima habilidad de largo alcance para atacar continuamente al emperador veneno del mar del abismo, continuando su estado de batalla. Trescientos cincuenta millones. Todos miraron la barra de HP del jefe. Este era un número muy sensible. De los muchos juegos anteriores, todos tenían muy claro algunos elementos. Los elementos que podían reducir el HP máximo generalmente se fijaban en un 5% o un 10% de la barra de HP del monstruo. Ahora, al jefe solo le quedaba un 10% de HP. Si alguien tuviera un objeto así, probablemente tendría que usarlo en este momento, ¿verdad? En ese momento, algunas de las personas más poderosas también estaban prestando atención a otras que eran igualmente poderosas. De hecho, habían estado prestando atención al jefe desde que le quedaban 400 millones de HP. Por ejemplo, Dugu Engian estaba prestando atención a Feng Lin, Emperor, Shadow, Godkiller y Zhao Feng. Todos se prestaban atención unos a otros, a menos que no pudieran verse. Feng Lin se burló cuando vio esta escena. Al emperador venendo del mar del abismo le quedaba menos del 10% de HP. El emperador venendo del mar del abismo no pudo recuperar HP ni revivir. Su plan era absolutamente infalible. Su pergamino también ignoró niveles y calificaciones. Feng Lin luego sacó un pergamino. La experiencia del nivel sub-superdivino es mía, el equipo es mío y la segunda clase también es mía. Yo, Feng Lin, soy el ganador final. Luego aplastó el pergamino en dirección al emperador venendo del mar del abismo. Una fuerza poderosa estalló directamente. Luego, se convirtió en una luz dorada y corrió hacia el emperador venenoso del mar del abismo. Mucha gente vio esta escena. ¡Mierda! Es Feng Lin, usó un objeto. Este no puede ser un objeto que pueda privar por la fuerza el 10% del HP máximo del monstruo, ¿verdad? Eso debe ser todo. Además, lo lanzará con este nivel de HP. Probablemente sea un pergamino de elementos de alto nivel que ignora los niveles y las calificaciones. ¡Mierda! ¿No significa eso, que será el ganador final? Feng Lin se quedó allí con una sonrisa fría. Levantó la cabeza y miró la escena frente a él. El vendedor final fue él, Feng Lin. Sin embargo, y más 100 millones, todos se quedaron sin palabras. Un número verde que agregaba 100 millones de HP apareció de repente sobre la cabeza del emperador venenoso del mar del abismo. Todos quedaron estupefactos. La sonrisa de Feng Lin se congeló en el acto. Había pensado que la victoria estaba a su alcance y ya estaba preparado para celebrar. ¿Quién hubiera pensado que el emperador venenoso del mar del abismo de repente ganaría 100 millones de HP? Feng Lin estaba estupefacto. ¿Quién es? ¿Oms? Miró a su alrededor. Los ojos de Feng Lin estaban inyectados en sangre. Realmente estaba a punto de explotar de ira. Esta no fue la regeneración de HP del jefe. Alguien había sanado al emperador veneno del mar del abismo. Nadie destacó. No había necesidad de que otros supieran quién curó al emperador veneno del mar del abismo. ¿Esa persona no provocaría completamente a Feng Lin si hiciera eso? A menos que no les importara. Xuanyuan Tian reveló una sonrisa fría. ¿Quieres tomar la segunda clase? Xuanyuan Tian se rió fríamente. No sabía si podría convertirse en la persona que mató al emperador veneno del mar del abismo. Si Feng Lin no fuera detenido, definitivamente podría convertirse en esa persona. Por supuesto, Xuanyuan Tian no estaba dispuesto a ver ese resultado. Por lo menos, todavía tenía una oportunidad si detenían a Feng Lin. Incluso si la recompensa de segunda clase cayera en manos de un jugador común, aún así podría aceptarla. ¿Quién es? ¿Quién es? 1. Feng Lin rugió. Tienes las agallas para hacerlo, pero no tienes las agallas para admitirlo, ¿eh? Feng Lin rugió. Estaba furioso. Originalmente, podría haberse convertido en la persona que mató al emperador veneno del mar del abismo. Sin embargo, en el momento crítico, alguien agregó 100 millones de HP al emperador veneno del mar del abismo. Como resultado, cuando lanzó el pergamino, el emperador veneno del mar del abismo tenía 450 millones de HP. Ahora, el emperador veneno del mar del abismo todavía tenía 100 millones de HP. ¿Baiie, fuiste tú? Feng Lin señaló enojado a Chu Bai. Estúpido. A Chu Bai no le molestaba Feng Lin. Feng Lin estaba realmente enojado hasta la muerte. Sabía que no debería ser Baiie porque había estado prestando atención a la persona que tenía más probabilidades de detenerlo. Baiie realmente no hizo nada. No sacó nada. Chu Bai estaba feliz. De hecho, fue algo bueno para Chu Bai que alguien lo hubiera ayudado a detener a Feng Lin. A este jefe todavía le quedaban 100 millones de HP. En este momento, Dugu en Hian ya no podía quedarse quieto. 100 millones de caballos. Super Gami no podía causar el 10% del daño máximo de HP a los monstruos, pero no ignoraba sus grados y niveles. El resultado fue que al enfrentarse a monstruos de alto grado, el daño infligido no sería realmente el 10% del HP máximo. Incluso podría no tener ningún efecto. Por lo tanto, no podía usarlo cuando el emperador Venendo del Mar del Abismo tenía 350 millones de HP. Ahora eran 100 millones. Había disminuido en más de 2 tercios, sintió que este pergamino debería poder causar 100 millones de daños al monstruo, ¿verdad? Si no pudiera, sería un pedazo de basura. Definitivamente. No esperó más. Tenía miedo de que si los demás hacían un movimiento antes que él, la muerte final sería suya. Así, Dugu en Hian sacó el pergamino. Vete al infierno. Dugu en Hian gritó enojado. Vaya. El pergamino explotó con una fuerza poderosa y cargó hacia el emperador venenoso del Mar del Abismo. Esto es malo. Cuando todos vieron esta escena, todos sintieron que Dugu en Hian estaba a punto de matar al emperador Venendo del Mar del Abismo. Menos 50 millones. Un enorme valor de daño apareció sobre la cabeza del emperador venenoso del Mar del Abismo. ¿Qué? Dugu en Hian estaba estupefacto. ¿Qué te jodan? Artículo de basura. Dugu en Hian maldijo. ¿Solo 50 millones? ¿Qué maldita basura? Los ojos de Fen Yun se iluminaron. Estas personas estaban usando sus artículos. Si pudiera ganar 10 millones, ¿podría ser que fuera el ganador final? El emperador estaba allí. Sus ojos se entrecerraron. ¿Cómo debería decirlo? No esperaba verse obligado a usar su transformación de ilusión divina tan temprano en el juego. Tenía un objeto poderoso, que era una pérdida fija de HP de 10 millones. También había uno que podía liquidar 3 millones. Sin embargo, no hubo ningún porcentaje. Su idea original era usar el pergamino para matar al monstruo si podía, y si no, usaría la transformación de la ilusión divina. Aunque la transformación de la ilusión de Dios solo podría usarse una vez, después de obtener la segunda clase, debería poder tener otra oportunidad. Definitivamente valió la pena usar God Illusion Transformation para cambiar por una nueva clase. Sin embargo, en esta situación, fue un poco incómodo. Vaya. Chubai se acercó a Yukin-Gyu. ¿Tienes la habilidad poder de la noche oscura de Little Purple? Preguntó Chubai. Sí. Yukin-Gyu asintió. Lánzamelo. Yukin-Gyu sabía aproximadamente lo que Chubai quería hacer. Quería matar al monstruo al instante. Pequeña Púrpura, poder de la noche oscura. Luego, Little Purple le dio a Chubai una mejora de habilidad nocturna. Timbre. Tu poder de ataque ha aumentado en un 100%. Sacrificio de sangre. El corazón de Shura. Xiao Xiao, dame el himno de la fuerza. Lil Shuiar, momento santo. Luego, se cantó el himno y Lil Shuiar lanzó a limoment. El poder de ataque original de Chubai era 14290. Fue su poder de ataque más los 10,010 puntos de la postura de rompimiento de espada. Ahora ahí eran 1.120.336. Eso fue correcto. La amplificación de todos fue entregada a Chubai, y el poder de ataque de Chubai alcanzó 1,12 millones. 14.290 se incrementaron 4,9 veces con Brod Sacrifice, luego se duplicaron con el corazón de Shura, se duplicaron con el poder de la noche oscura, se duplicaron con el himno de la fuerza y se duplicaron con el momento sagrado. Así fue como alcanzó este poder de ataque supremo. Las comisuras de la boca de Chubai se curvaron ligeramente. Sabía que mucha gente estaba esperando que el jefe perdiera un poco más de HP. Sin embargo, Chubai no les iba a dar una oportunidad. Ese es Baie. ¿Qué está haciendo? Todos vieron la situación del lado de Chubai. Él está haciendo todo lo posible. Sus compañeros lo están puliendo. Quiere matar instantáneamente al emperador venendo del mar del abismo. ¿Qué dios Baie todavía puede matar instantáneamente? Ya que hizo un movimiento, definitivamente podrá matar al monstruo en un instante. Apresúrate. Detén a Baie. Gritó Fenlin. Si no podía conseguir la muerte final, no dejaría que Baie lo consiguiera incluso si alguien más lo consiguiera. Sin embargo, no tenían forma de detener a Chubai. Incluso en este momento, muchas personas estaban atacando a Chubai, usando todo tipo de talentos para lidiar con Chubai. El descenso de Chubai. Después de eso, Chubai captó la calamidad asesina de Dios. Sartén súper grande. La calamidad asesina de Dios de Chubai se volvió incomparablemente grande. Todos se quedaron sin palabras. Mirar. Ese es mi último movimiento. Dijo Lon Mengui con orgullo. Quizás no pueda matar al monstruo con un solo movimiento. Si no puede matarlo con un solo movimiento, siempre y cuando el HP del monstruo sea inferior a 10 millones y siempre que lo libere a tiempo, entonces la muerte final del emperador venenoso del mar del abismo sería mía para reclamarla. Dugu Enjian sostuvo el pergaminó y se concentró. Incluso el emperador sacó un pergaminó. Desde que Bahía había hecho su movimiento, pudo matar instantáneamente al emperador veneno del mar del abismo con 50 millones de HP. Sin embargo, puede que no sea una muerte de un solo golpe. En ese caso, todos tuvieron una oportunidad. Las comisuras de la boca de Chubai se curvaron ligeramente. Esto ya fue suficiente. Intención de matar sin fin. Chubai se quedó allí y apuntó con su espada al emperador veneno del mar del abismo. Menos 67 millones, 220 mil, 160. 1, 120, 336 de poder de ataque, triple golpe crítico, 10 veces el daño de la sartén super grande y el doble de daño de Endless Killing Intent. El ataque de Chubai causó más de 60 millones de daños, cerca de 70 millones, al emperador venenoso del mar del abismo. Fue asesinado instantáneamente. Todos se quedaron sin palabras. Se quedaron allí estupefactos. Los alrededores quedaron en silencio durante unos segundos. Todos quedaron estupefactos. Muchas personas, sus ataques y sus objetos quedaron congelados allí. Antes de que pudieran reaccionar, la barra de HP del emperador venenoso del mar del abismo se vació. Mierda. Joder. ¿No es esto demasiado exagerado? Ya usó tantas habilidades locas antes, entonces, ¿cómo podría aún causar más de 60 millones de daño en un instante? Mierda. ¿Eso significa que la persona que curó al emperador veneno del mar del abismo antes no sólo no logró derrotar al jefe sino que también ayudó a Bahíe? El que siente más descontento es Dios Fenlin. ¡Guau! ¿Qué pasa con el resto de nosotros? Dios Bahíe ya es muy fuerte y ahora puede tener una segunda clase. ¿Qué tan fuerte será? Hablando de eso, ¿qué clase elegirá Bahíe como su segunda clase? Definitivamente le resulta imposible elegir un sacerdote. Un invocador es posible. Los atributos generales de Bahíe son muy altos y no tiene ninguna debilidad. Si obtiene la clase de invocador, puede convocar monstruos que le ayuden a bloquear el daño o desviar su atención. Mejorará a la hora de infligir daño. O un mago. Sin embargo, Bahíe es un espadachín. Su poder de ataque, fuerza y físico no son débiles, pero su espíritu es un poco débil. Probablemente no elegirá un mago. Creo que elegirá una clase física. ¿Asesino? ¿Arquero? Fenlin apretó los puños con fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué? Apretó los dientes. Sintió que el mundo entero estaba en su contra. Claramente tenía el objeto más poderoso. ¿Por qué no fue él quien mató al jefe? ¿No debería haber matado al jefe constantemente? ¿Por qué? ¿Por qué Bahíe volvió a quitarle la recompensa? ¿Por qué? Su mentalidad estaba a punto de colapsar. Tenía el objeto más poderoso para matar al emperador venendo del mar del abismo, pero al final, no fue él quien mató al jefe. ¿Quién podría entender esto? Los demás definitivamente no tenían el mismo artículo. Si lo hicieran, lo habrían usado hace mucho tiempo cuando el HP del jefe quedó en 100 millones. ¡Mierda! Dugú Enjian también tenía una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Cómo acabó en sus manos? Estaba tan enojado. Eso significaba que había usado su objeto pero no obtuvo ningún beneficio e incluso ayudó a Bahíe a limpiar rápidamente el HP de voz. Joder. Los ojos del emperador se entrecerraron. Bahíe ya era muy fuerte, y ahora que había obtenido una segunda clase, probablemente se convertiría en un oponente fuerte. Pero, está bien. Él sonrió con desdén. Bahíe era realmente poderoso, pero era sólo por algunas habilidades y elementos del juego. Todo lo demás fue nada. Su daño fue realmente alto, pero fue útil. Fue inútil. Sólo tenía una cantidad limitada de HP. No importa cuán alto sea su daño, sólo significaría que se derramaría más de su propio HP. No tenía sentido. Timbre. Ha subido de nivel hasta el nivel 46. Timbre. Ha subido de nivel hasta el nivel 47. Timbre. Ha subido de nivel hasta el nivel 48. Timbre. Lichweb ha subido de nivel al nivel 46. Timbre y Timbre. Lichweb ha subido de nivel al nivel 48. Un monstruo había elevado los niveles de Chuga y Lichweb en tres niveles. Eso fue suficiente. Estaba a punto de alcanzar el nivel 50. Podría saltarse el equipo de nivel 40. Cuando llegara el momento, obtendría directamente un conjunto completo de equipo de nivel 50 y su poder de ataque aumentaría exponencialmente. Timbre. Felicitaciones, has matado al jefe final. Tienes la oportunidad de elegir tu segunda clase. Las comisuras de la boca de Chuga y se curvaron ligeramente. Aún así se convirtió en el vendedor final. Todos miraron a Chuga y con envidia un odio. El emperador venenoso del mar del abismo arrojó un armamento de emperador divino. Chuga y se acercó y lo recogió. Armadura del emperador veneno abisal. Grado. Emperador divino. Requisitos de uso. No identificado, no se puede utilizar. Buen material. Los ojos de Chuga y se iluminaron. Probablemente se trataba de un armamento de emperador divino de nivel 50 o 60, y era una pieza de armadura, que era la favorita de Chuga. La bonificación sería definitivamente muy alta. También había un pergamino. Super Ditchi y Scroi. Elige un rango de 20 metros y aturde a todas las unidades dentro del rango durante 20 segundos. Número de usos. 1. Fue un buen artículo. Sin embargo, Chuga y no estaba satisfecho con este tipo de artículo. Fue muy sencillo. Solo le interesaban elementos que ignoraban niveles y calificaciones. Solo los elementos con estos dos efectos serían fuertes. De lo contrario, no sería efectivo contra un jefe de alto nivel y sería incómodo si no se usara contra un jefe de bajo nivel. Dugu Engian lo sabía muy bien. Quitarle a la fuerza el 10% del HP máximo del objetivo sonaba increíble. Sin embargo, frente al emperador venendo del mar del abismo, solo logró causar 50 millones de daño. Se estimó que este pergamino ni siquiera aturdiría a un jefe de alto grado durante 10 segundos. No había nada más bueno. Mierda. Cuando todos vieron a Chuga y guardar el armamento del emperador divino, todos se sintieron extremadamente celosos. Timbre. Todos los jugadores, tomen nota, el sitio histórico de sellado de demonios está a punto de cerrar. Todos los jugadores serán enviados de regreso al lugar por donde ingresaron. Timbre. Todos los jugadores, tengan en cuenta que la recompensa se entregará después de que se vayan. Silbido. Al momento siguiente, una luz brilló. Todos desaparecieron del sitio histórico de sellado de demonios. Chuba y también apareció en la ciudad de Tianua. Timbre. Felicitaciones por completar la misión. Ruinas antiguas para sellar demonios. Has recibido 15 millones expi 100 puntos de atributo para ser asignados libremente. 15-0000-000 expi permitieron que su barra de edge de nivel 48 y la de Richware estuvieran cerca del nivel 49. 100 puntos de atributo tampoco estaban mal. Chuba y lo agregó directamente a la Constitución. Luego miró sus estadísticas. Personaje. Baile. Nivel. 48. Título. Hijo del destino, el mejor amigo de la nación médica. Clase. Shura. Constitución. Cuerpo de Dios de hielo. Puntos de hambre. 61. Reputación. 721.003 atributos fijos. Suerte. Max. Carisma. 90. Comprensión. 50. 4 atributos básicos. Constitución. 660. Espíritu. 510. Fuerza. 415. Agilidad. 80. Bit. 28.000. Mana. 7,080. Atk. 4.800. Atk mágico. 1,120. Defensa. 0. Velocidad de movimiento. 524. Probabilidad crítica. 100%. Resistencia al fuego. 100%. 28.000 CV y 4.800 Atk. Si equipara todo el equipo de nivel 50, su HP seguramente excedería los 30.000, y su ataque probablemente estaría cerca de los 6.000, ¿verdad? Esta misión también le permitió obtener una gran cantidad de puntos de honor del gremio. Aunque no podía subir de nivel su gremio en un nivel, aún podía convertirlo en puntos de honor del gremio. Aunque un gremio de nivel 5 era el gremio de mayor nivel, las misiones del gremio aumentarían con los puntos de honor del gremio. En resumen, un gremio de nivel 5 era el límite máximo. Después de eso, aumentar los puntos de honor del gremio podría aumentar la calidad de las misiones. Uf. Estaba exhausto. Chubai no pensó en nada más y se desconectó. Pensaría en la segunda clase más tarde. Tomaría la decisión cuando se conectara. Estaba demasiado cansado ahora. Después de desconectarse, se fue directamente a la cama. Solo se despertó a las 8 de la mañana siguiente. Era demasiado agotador. Nadie podría soportar un día de batallas online sin parar. Después de levantarse, preparó algo de comer casualmente y volvió a conectarse. Timbre. Bienvenido al destino. Timbre. Has recibido la habilidad definitiva. Espada de exterminio, Chubai arqueó las cejas. Por alguna razón, después de jugar durante tantos años, Chubai encontraría impresionante cualquier cosa relacionada con la destrucción, incluso si fuera solo una palabra. Espada de exterminio. Una habilidad avanzada. El próximo ataque se convertirá en un sprint. Después de golpear al enemigo, tendrá el daño de tu poder de ataque actual y un 10% de probabilidad de activar el efecto de muerte instantánea. Sin tiempo de reutilización. Los ojos de Chubai se iluminaron. Él lo sabía. Esta habilidad era realmente muy fuerte. 10% muerte instantánea. Aunque no se dijo que ignorara los niveles y las calificaciones, aún así era lo suficientemente fuerte. Debería ser una muerte instantánea estable del 10% para las bestias de grado celestial, a menos que el nivel fuera demasiado alto. No debería ser un problema para aquellos por debajo del nivel 60. Si fuera una bestia celestial, probablemente sería solo el 5%. ¿Eso significa que tengo que ir a matar jefes hoy? Para ser honesto, actualmente estaba en el nivel 48 y estaba a punto de alcanzar el nivel 49. Ahora estaba 6 niveles por delante del jugador en segundo lugar. No tenía prisa por subir de nivel. Además, si no había una oportunidad particularmente buena, no había necesidad de buscar jefes sin rumbo fijo. Dejaría que el destino siguiera su curso. Había llegado el momento de elegir una clase. En realidad, Chubai ya había pensado en cuál sería su segunda clase. Un arquero. Hubo varias razones. En primer lugar, su poder de ataque era alto, por lo que una clase que causaba daño físico era naturalmente su primera opción. Dado que estaba basado en daños, Chubai definitivamente no elegiría el escudo celestial. Quedaban el arquero y el asesino. Su velocidad no era lenta y también tenía habilidades de teletransportación y de invisibilidad. También tenía una tasa de golpe crítico del 100%, por lo que una clase asesina no sería efectiva. Solo quedó el arquero. Era un luchador cuerpo a cuerpo y un arquero era un luchador a distancia, por lo que, naturalmente, podría ser más efectivo en la batalla. Además, tenía un arco y una flecha muy poderosos en la mano. En cuanto al mago, no quiso elegirlo. Los magos dependían demasiado de las habilidades y las clases ocultas. Tenía un límite de ultimate skills, lo que equivalía a convertirlo en mago. Un arquero era el más adecuado. Timbre. ¿Estás seguro de que quieres elegir arquero como tu segunda clase? Sonó una notificación del sistema. Sí. Timbre. Felicitaciones por obtener su segunda clase como arquero. Como un arquero es tu segunda clase, no hay atributos adicionales. Puedes usar arcos y flechas en la batalla. Timbre. Has obtenido la habilidad básica de arquero. Cohete. A Chuba y no le importaba esta habilidad básica. El 120% de daño no fue muy útil. Timbre. Puedes equipar el arma de un arquero y compartir las bonificaciones de atributos de ambas armas. Tenga en cuenta que el arma secundaria seguirá disfrutando de las bonificaciones de atributos incluso si está en la mochila sin cambiar. Al escuchar la notificación del sistema, los ojos de Chuba y se iluminaron. Joder. Fresco. ¿Qué significaba eso? En pocas palabras, Chuba era un espadachín. Ahora tenía la clase de arquero, y su clase de arquero era una clase secundaria. Los espadachines tenían espadas y los arqueros tenían arcos y flechas. Primero podría elegir un arma para usar como arma de arquero, y luego Chuba y pelearía como espadachín. Incluso si no sacara su arco y flecha, aún disfrutaría de los atributos adicionales que trae el arco y la flecha en su mochila. Esto significó que Chuba y podría disfrutar de los atributos adicionales de las dos armas. Impresionante. Entonces, Chuba y sacó el arma que había estado en su espacio de almacenamiento durante mucho tiempo. Arco de las tres ilusiones del dragón demoníaco. Grado. Santo Destructor. Nivel de Urso. 40. Requisito de Urso. Arquero. Atributos. Fuerza más 100, ataque más 1300, probabilidad crítica más 30%, daño en la cabeza más 100%, velocidad de ataque más 100%, alcance más 100%. Habilidades pasivas precisión. Todos los ataques impactarán. Tres poderes de ilusión. Todos los ataques dispararán tres flechas a la vez. Habilidades activas bloqueo. Después de la activación, todas las flechas golpearán la cabeza del enemigo durante los próximos 10 segundos. Tiempo de recuperación. 5 minutos. Poder total. Durante la activación, el poder de ataque se duplica, la velocidad de ataque aumenta en un 500% y la velocidad de vuelo de la flecha aumenta en un 500%. Cada vez que tires del arco, dispararás 10 flechas durante 15 segundos. Tiempo de recuperación. Una hora. Fue arrojado por el emperador dragón demonio de tres cabezas en la aldea inicial. En ese momento, Chubai sintió que esta arma era increíble. Fuerza más 100 y ataque más 1300. La oportunidad crítica fue inútil contra Chubai. Los siguientes dos atributos eran exclusivos del arco en sí, por lo que ya fuera velocidad de ataque o alcance, no tenían ningún efecto en el combate cuerpo a cuerpo. El poder explosivo de este arco de las tres ilusiones del dragón demoníaco podría incluso ser mayor que el combate a corta distancia de Chubai. No había otra razón que el efecto del disparo en la cabeza del arquero, que duplicó el daño. Esto era algo que un espadachín no tenía. Los asesinos tenían Kutroat, que duplicaba su daño. Si lograra otro golpe crítico sobre esta base, el daño sería explosivo. Además, el arco de las tres ilusiones del dragón demoníaco podría disparar tres flechas a la vez, lo que podría maximizar el daño. Las dos habilidades eran aún más exageradas. Con Locke, todas las flechas en los próximos 10 segundos definitivamente explotarían. Junto con la tasa de golpes críticos del 100% de Chubai, era simplemente ridículo. Full Power duplicó el ataque mientras que la velocidad de ataque aumentó 5 veces. Era realmente pleno poder. Ahora, el daño más alto de Chubai fue de Blood Sacrifice más el impulso del corazón de Shura. El daño crítico se triplicaría. Ahora podría quedarse con Blood Sacrifice. La mejora del corazón de Shura aún triplicaría el daño crítico. También podría activar el doble daño de Locke y el efecto de doble ataque de Full Power. El daño aumentaría varias veces. Sin embargo, Chubai no pudo activar Full Fire primero para duplicar su poder de ataque y luego cambiar al combate cuerpo a cuerpo. Este era el efecto de un arma y sólo podía activarse con un arco y una flecha. Por lo tanto, en teoría, el arco y la flecha de Chubai causarían más daño. Sin embargo, eso no significaba que el combate cuerpo a cuerpo fuera inferior al combate a distancia. Los jugadores a distancia tenían espacio para atacar, así que Chubai era demasiado vago para luchar en combate cuerpo a cuerpo. Además, para ser honesto, lo más vergonzoso de los arqueros era su precisión. La precisión de Chubai fue del 100%. Sin embargo y la flecha podría volar. Mientras la flecha volaba, el enemigo podía moverse. Sin embargo, el arco y la flecha no podían apuntar al enemigo. Sólo se podía disparar en una dirección. El enemigo habría abandonado esa posición antes de que llegara la flecha, así que, naturalmente, no impactaría. Este era un concepto completamente diferente a fallar el objetivo. Esta era también la debilidad de los arqueros. Cada clase tenía sus pros y sus contras. Incluso si Chubai activaba Lock, el requisito previo era que tenía que golpear al oponente antes de que se activara el efecto Lock. Sin embargo, ahora era muy feroz. Chubai volvió a mirar sus atributos. Personaje. Baile. Nivel. 48. Título. Hijo del destino, el mejor amigo de la nación médica. Clase. Shura. Constitución. Cuerpo de Dios de hielo. Puntos de hambre. 61. Reputación. 721.000. Tres atributos fijos. Suerte. Max. Carisma. 90. Comprensión. 50. Cuatro atributos básicos. Constitución. 660. Espíritu. 510. Fuerza. 515. Agilidad. 80. Bit. 28.000. Mana. 7,080. Atk. 6,300. Atk mágico. 1,120. Defensa. 0. Velocidad de movimiento. 524. Probabilidad crítica. 130%. Resistencia al fuego. 100%. 6,300 de poder de ataque. Explotó. En el nivel 50, su poder de ataque aún podría aumentarse en otro nivel. Chubai nunca había pensado que los efectos de estas dos armas podrían compartirse. De hecho, esta fue una sorpresa inesperada. Debería ser la recompensa oculta de esta misión. Chubai estaba de muy buen humor. Luego llevó a Lil Chwery Little Demon a la ciudad de Tianwa para un banquete. No estaba seguro de qué hacer a continuación. Mataría monstruos o completaría misiones. Por el momento, cultivar monstruos no era particularmente bueno para Chubai. En cuanto a las misiones, solo podía ir al gremio para aceptar misiones de alto nivel. Es hora de hacer eso. Los ojos de Chubai se entrecerraron. Tenía que encontrar algo que hacer. Chubai también se había hecho famoso después de la batalla de ayer. Aunque no luchó con el emperador y la sombra, Chubai había competido con el emperador en términos de daño, y había aplastado al emperador. Además, Chubai también mostró su poderosa fuerza de combate durante la misión. Para ser honesto, en este momento mucha gente reconoció que él era el jugador número uno de Fate. Sin embargo, había dos cosas que debía hacer ahora. En primer lugar, necesitaba derrotar al emperador y a la sombra con sus propias manos. Actualmente, todos reconocieron la fuerza de esos dos. En segundo lugar, necesitaba mantener la fuerza para derrotar a todos en las últimas etapas del juego. Solo haciendo estas dos cosas podría confirmar completamente su identidad como el jugador número uno. Líder del gremio, está bien. «Aún hay tiempo. Definitivamente podremos deshacernos de Baie», dijo Shuele y mientras estaba junto a Fenlin. Fenlin respiró hondo. «Hoy en día tengo un gran problema con mi mentalidad. Han sucedido todo tipo de cosas una tras otra. Se siente tan desagradable. Es como si los cielos estuvieran en mi contra», dijo Fenlin. «Líder del gremio, lo estás pensando demasiado. Aunque muchas veces la situación parece imposible, si lo piensas detenidamente, en realidad es inevitable. Por ejemplo, esta vez había tanta gente y expertos alrededor. Todos querían matar al jefe. Cuando te vieron usar el objeto directamente, debieron saber que tu objeto podría agotar el 10% del HP máximo del monstruo independientemente del nivel y grado. Sabían que si llevabas a cabo tu plan con éxito, no tendrían ninguna posibilidad, así que solo podrían curar al jefe. Había tanta gente. Es razonable que uno de ellos tenga ese accesorio». Fenlin también sintió en secreto que era una lástima. «¿Por qué estaba tan impaciente? Si hubiera esperado un poco más, podría haber esperado hasta que el HP del jefe alcanzara los 20.000. Lo principal era que también le preocupaba que otros tuvieran el mismo objeto que él. Además, la razón por la que sintió que los cielos estaban en su contra fue principalmente porque él fue quien mató a Bai Fen. Su corazón había sido contaminado. Las cosas no habían ido bien últimamente, por lo que estaba preocupado. Bai y ha obtenido dos clases, por lo que ahora debe ser aún más fuerte. Es solo que no sé qué eligió como segunda clase. No importa lo que fuera, definitivamente mejoraría enormemente sus estadísticas. Joder. Debería haber sido él, Fenlin, quien obtuvo la recompensa. Líder del gremio, ¿todavía estamos buscando una oportunidad para matarlo? Fenlin asintió. «Pero no tenemos que hacerlo nosotros mismos. Está a punto de alcanzar el nivel 50. Si pasa por la segunda clase, me temo que podrá usar la transformación de ilusión divina una vez más. Una habilidad de primer nivel como God Illusion Transformation solo se puede usar una vez, pero tener una segunda clase generalmente puede aumentar los tiempos de uso. Ahora que Yao usó la transformación de la ilusión divina una vez, significa que su mayor confianza se ha ido. Todavía existe la posibilidad de matarlo. Sin embargo, Fenlin realmente no sabía qué hacer. Solo podía esperar y ver. La cámara de comercio de las cinco lunas. Chubai trajo a Lichuere y Little Demon. Hermano mayor. Yao Yao corrió felizmente cuando vio a Chubai. Yao Yao. Chubai sonrió y se frotó la cabecita. ¿Estás feliz aquí? Justicia. Yao Yao normalmente no tenía muchos amigos, pero hizo muchos aquí. Ayer aquí no pasó nada. Todos fueron a hacer sus misiones. También salió a jugar con el Plesbridmon en la vida real. Era la primera vez que iba al parque de atracciones en muchos años. En ese momento, Minxue se puso de pie. Héroe Chubai. Toma asiento. Dijo Chubai. Ve a jugar con Little Demon y Lichuere. Chubai le dijo a Yao Yao con una sonrisa. Sí sí. Luego, huyeron felices. En este momento, había una gran cantidad de equipos dorados frente a Minxue. Puede que tenga que molestarte durante los próximos días, pero no hay necesidad de estar demasiado ansioso. Minxue asintió. Entiendo. En realidad, había estado en línea durante todo el día. Había estado evaluando el equipo. Sintió que poder evaluar el equipo de todos más rápido era la única manera de poder pagarles a todos. De hecho, llevaría algún tiempo evaluar estos cientos de miles de equipos. Sin embargo, ella ya tenía dinero. La última vez, Chubai le dio una caja de monedas de oro como bonificación, que sumó un millón. Su vida había mejorado completamente. Al menos no tendría que preocuparse por el dinero por el momento. Después de esto, recibirás 50 piezas de equipo de oro. Dijo Chubai. No hay necesidad de eso. Es mi deber realizar mi trabajo después de recibir mi salario. Minxue dijo apresuradamente. Eso es cierto, pero escuché que no has descansado bien, ¿verdad? ¿Sólo te has desconectado para cocinar? Minxue no dijo nada. No tenemos prisa por utilizar el equipo. Solo haz lo que puedas. Con una carga de trabajo tan grande, también deberías recibir una bonificación, así que no seas educado conmigo. Dijo Chubai. Minxue conocía el valor de estos equipos. Todos estos eran equipos de oro de nivel 40 a 50. En esta etapa, no había muchos jugadores que hubieran alcanzado el nivel 40. Estos equipos todavía eran muy valiosos. Aunque no eran tan valiosos como otros, no debería ser un problema vender cada pieza por 100.000 yuanes. Si recibió 50 piezas, ¿no fueron 5 millones? Gracias. Minxue se puso de pie y se inclinó agradecido ante Chubai. No sabía qué más podía hacer además de agradecerle. También se dio cuenta de que Bahía la estaba ayudando. Ella lo sabía todo. Nunca esperó encontrarse con una persona tan buena en el juego. También fue su fortuna. La vida de Yao Yao no terminaría así. Como era de esperar, el viejo dicho era cierto. Mientras uno siguiera siendo amable, el mundo lo trataría bien. HMM, ¿cuántas piezas has tasado? Preguntó Chubai. 10.000 piezas celestiales. Chubai estaba secretamente sorprendido. Realmente no había dejado de trabajar en absoluto. Era mejor no dejarla evaluar los dos armamentos del emperador divino por ahora. Aunque la tasación no costó mucho, definitivamente fue agotadora mentalmente. Descansar. Primero me llevaré el equipo. Puedes evaluar el resto mañana y divertirte con Yao Yao primero. Está bien. Minshue asintió. Chubai luego trajo una gran cantidad de equipo a Aven Alliance. Este es Bahía. Miembros de Aven Alliance que participaron en la última operación para proteger Aven Alliance, reúnanse en Aven Alliance. Chubai publicó el anuncio del sistema de Aven Alliance. Se reunió una gran cantidad de miembros de Aven Alliance. F. Anteriormente, fueron más de 15.000 personas las que ayudaron en la operación. Excluyendo a aquellos que no estaban en línea, ahora había alrededor de 10.000 personas en línea. Dios Bahía. Dios Bahía. Todos vinieron. Frente a ellos había una montaña de equipo. Silbido. No pudieron evitar jadear. ¿Qué era esto? Les prometí a todos que cada uno de ustedes recibirá un arma de oro, dijo Chubai. Todos, vengan y tomen uno, todos quedaron atónitos. Sí. Sí lo recordaban, pero y para ser honesto, no esperaban recibir su recompensa tan rápido. Mierda. Equipo de oro de nivel 50. Nivel 40, nivel 60, nivel 45 y... Mierda. Todos son equipos dorados de nivel 40 y superiores. ¡Ay Dios mío! Esto es demasiado asombroso. El líder del gremio es increíble. Dios Bahía es increíble. Todos en Aven Alliance aplaudieron. Podían sentir la sinceridad de Chubai hacia ellos como presidente de la Alianza Celestial. Todos estos eran equipos de oro por encima del nivel 40, y cada uno costaba 100.000. 10.000 equipos eran un total de, mil millones. Lo principal era que ahora todos los jugadores estaban por debajo del nivel 40. Este tipo de equipo de alto nivel valía mucho dinero. Sin embargo, como no fueron abandonados por un jefe, probablemente solo valían entre 30.000 y 40.000 yuanes cada uno. Aún así, seguía siendo una suma enorme. El equipo de nivel dorado ahora no valía nada. A menos que fueran eliminados por un jefe con altos atributos. Los equipos de oro por debajo del nivel 40 alcanzarían un precio de unos pocos miles de dólares cada uno. Solo el equipo por encima del nivel 40 valdría algo de dinero. Esto se debió a que los jugadores ahora tenían la capacidad de forjar equipos de oro. Sin embargo, no tuvieron la suerte de Chubai. Por ejemplo, un jugador de nivel 40 podría tener que matar 10 monstruos dorados para obtener equipo dorado, y podría no ser algo que pudiera usar. También había peligro involucrado. Un monstruo de nivel oro de nivel 40 era un poco difícil para los jugadores comunes luchar solos. El equipo todavía valía algo de dinero por el momento. Por lo tanto, este lote de productos podría venderse rápidamente al precio actual del mercado. La cámara de comercio de Five Mons volvería de ganar una enorme suma de dinero. Jian Qian Yue ya estaba considerando expandir la escala de la cámara de comercio de Five Mons a varias ciudades. Tenía que ser rápida. Mientras tanto, todos se habían llevado unas 8000 piezas. Algunos de ellos no estaban en línea, y algunos de ellos podría ni haber muerto en la misión del sitio histórico desellado de demonios. Chubai también estaba bastante emocionado. Todavía quedaban más de 2000 piezas y sabía cómo utilizarlos. Todos, trabajen duro para subir de nivel. La Eaven Alliance te agradece por unirte. Después de que Chubai terminó de hablar, se alejó. La noticia se difundió rápidamente. Mierda. Solo puedo decir que Baye es realmente increíble. Sí, es el mejor líder de gremio que he visto hasta ahora. ¡Guau! Tengo tanta envidia. Demasiado despiadado. Decenas de miles de equipos de oro de nivel 40 y superiores se distribuyeron así. Esto es realmente admirable. Así es. Pensé que les daría a sus miembros equipo de oro ordinario que está por debajo del nivel 40 o incluso 30. Era demasiado estrecho de miras. Hablando normalmente, ¿quién estaría dispuesto a hacer eso? Esto cuesta más de 100 millones. No, no, quiero unirme a la Alianza del Cielo. Yo también quiero una recompensa. La Eaven Alliance anteriormente perdió cerca de un millón de miembros debido al establecimiento de la Alianza Bifeng. Sin embargo, una gran cantidad de miembros de otros gremios y jugadores comunes que no se habían unido a un gremio comenzaron a unirse a Eaven Alliance. El número de miembros se acercaba ahora a los 6 millones. Solo se podría decir que las acciones de Chubay habían presionado a los otros gremios. Fue porque era demasiado bueno con los miembros del gremio. A pesar de que los miembros del gremio dieron un paso adelante para ayudarlo primero, razón por la cual fueron recompensados, definitivamente habrá más oportunidades en el futuro. ¿Qué pasaría si hubiera beneficios que cosechar? Un líder de gremio que jugaba bien contra sus oponentes era demasiado adorable. Señorita, Dios va y está aquí. En un hermoso pabellón, King Kiuyamu estaba sentado allí mirando algunos asuntos del gremio. Una joven se acercó y dijo respetuosamente. Oh. Por favor. Muy pronto, Chubay fue llevado a la Cámara de Comercio de Rose Paradise, donde estaba King Kiuyamu. Lo guiaba una hermosa mujer. Además de ser un gremio, Rose Paradise también era una Cámara de Comercio. Además, era una de las Cámaras de Comercio más grandes. La Cámara de Comercio de Rose Paradise era considerada un gigante porque la mentalidad empresarial de King Kiuyamu era demasiado aterradora. Ella era realmente una leyenda. Ella no puso mucho esfuerzo en el gremio sino en la Cámara de Comercio. En pocas palabras, Rose Paradise Gilde estaba allanando el camino para su Cámara de Comercio. Este enorme edificio fue la base de la Cámara de Comercio de Rose Paradise. La joven abrió la puerta. Gran Dios Bahía, la señorita está adentro. Por favor. Chubay entró en él. Entonces, la mujer cerró la puerta. Dios Bahía, estás aquí. Lamento no haberte dado la bienvenida. King Kiuyamu se sentó junto a la mesa de la habitación, sirviéndote para Chubay mientras hablaba con una sonrisa. Aunque llevaba un velo, éste no podía ocultar su belleza. Desde el principio, Chubay había sentido que esta mujer era una rosa espinosa y no quería interactuar mucho con ella. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer. Éste era el destino. Además, algunas de las cosas que había hecho eran para hacerse amiga de Chubay. Líder del gremio King Kiuyamu, eres demasiado educado. Sólo soy un jugador pequeño. Como mucho un líder de gremio con cierta experiencia. Sólo soy un junior frente a ti. Dijo Chubay mientras se acercaba. King Kiuyamu sonrió y dijo. Por favor, siéntate. Chubay se sentó frente a ella. Ni siquiera tuve tiempo de preparar algo de comida, así que me siento mal. Si estás dispuesto, puedes venir a la capital cuando tengas tiempo. Definitivamente 1-11 le serviré para su satisfacción. ¿Atender? ¿Está pensando en algo equivocado, maestro Baiye? Ejem, no. Chubay negó con la cabeza. Pero y no es imposible, jejeje. King Kiuyamu se rió. Ella era en verdad una rosa con espinas. Chubay la entendía un poco. Lo principal era que ella era demasiado famosa. En realidad, su apellido debería ser Tian, que era un apellido muy poderoso. Pero había clanes antiguos, familias antiguas, familias aristocráticas de artes marciales antiguas y familias aristocráticas de cultivo en el mundo. Chubay tenía una comprensión aproximada de ellos. También fue porque era Bai Fen que se enteró aproximadamente de algunas personas especiales. De lo contrario, no habría podido entenderlo. Antes de que apareciera el juego, ya había algunas personas que podían cultivarse, volar y vivir mil años. ¿Cómo podía Chubay creerlo antes? Ahora, sin embargo, lo creía absolutamente. La familia Tian era una familia antigua. Eran una antigua familia aristocrática de artes marciales. Hace unos años, la familia Tian era igual que las demás familias. Todas eran familias solitarias. Iniciaron negocios en la ciudad y luego participaron en los juegos importantes. El que quería que la familia Tian entrara al juego era Kinky Uyanmo. Por lo tanto, la familia Tian tuvo la oportunidad de desarrollarse rápidamente en el juego. En cuanto a los demás, alrededor del 95% de ellos estaban en fate. Había demasiados. Antes de esto, todos menospreciaban estos supuestos juegos. Debido a la decisión de Kinky Uyanmo, los activos, los negocios y algunas de las cosas buenas almacenadas en el juego de la familia Tian permitieron a la familia Tian alcanzar la gloria nuevamente. Por supuesto, no todo fue solo por una decisión que ella tomó. Kinky Uyanmo, la mente empresarial de Yanmo también era invencible. Al principio, era alguien más quien manejaba las cosas para la familia Tian en el juego, y lo hacían bastante bien. Más tarde, asumió el puesto y aumentó directamente las ganancias decenas de veces. También la convirtió en una mujer misteriosa que todos en la capital conocían.